Buenos días a todos, bienvenidos al segundo día de este foro. Mi nombre es María del Rosario Norsagaray y voy a convivir con ustedes en esta mesa como moderadora de esta mesa de ponencia técnica sobre el manejo actual e infraestructura de los residuos sólidos en Tijuana. Me da gusto ver estudiantes porque el día de ayer que fue la introducción de todo esto, la bienvenida, pues decíamos nosotros que estuvo bien el día pero que éramos los mismos. Entonces como que el resto de la responsabilidad se estaba quedando a los medios para hacerla llegar a ustedes que vienen planteando el futuro de lo que sigue con nosotros. En esta mesa vamos a tener la presencia, tenemos la presencia de la maestra Ana Rodríguez del Colegio de la Frontera Norte, ella nos va a ilustrar sobre el tema del análisis académico sobre la generación de los residuos en los hogares en Tijuana. El arquitecto Ignacio Cortés nos va a hablar sobre el trabajo público de limpia, la recolección y el transporte de los residuos sólidos urbanos en Tijuana también. El ingeniero Mario Cervantes del Grupo Ecológico del Norte nos va a hablar sobre la participación de la iniciativa privada para la disposición de estos residuos sólidos. Me voy a permitir hacer una introducción sobre este tema porque creo que es importante marcar una referencia. Es un fragmento que retomé de un escrito que hice hace como un año sobre el tema y lo estoy adaptando para este momento. Producir y tirar residuos es algo de todos los días y por lo mismo no representa ninguna novedad. Todo lo hacemos en nuestras actividades cotidianas y casi siempre es por inercia. Esto último significa que cuando tiramos algo lo hacemos porque creemos que ya no tiene ningún valor, que ya no sirve para nosotros. Y alejarlo está bien porque la basura se vuelve un foco de infección, ¿o no? Pareciera que así debiera ser porque la lógica que seguimos responde a un instinto primario de bienestar. Este concepto, por cierto, debe ser analizado para entender el acto de consumir como una necesidad. Pero entonces, ¿cómo es que tenemos problemas con los residuos? ¿En qué nos estamos equivocando? El problema, desde mi perspectiva, no es generar residuos. En la naturaleza, el residuo que deriva de un proceso de transferencia de energía es integrado a otro de manera armónica para su aprovechamiento. Sin embargo, esto precisamente es lo que no pasa con lo que producimos nosotros como residuos. La cuestión entonces es, ¿cuántos y qué tipos de residuos generamos? ¿Qué estamos haciendo con ellos y dónde los estamos dejando? Y para eso, por lo menos para el caso de Tijuana, tenemos tres personalidades que van a tratar de explicarnos esa situación. Tengo el honor de presentarles entonces a la maestra Ana Lucía Rodríguez de Cura con el tema que nos va a presentar. Buenos días. No sé si pueden poner la presentación. Bueno, les explico que lo que voy a presentar es un estudio que sigue en proceso, se está analizando toda la información. Fue un estudio que se hizo aquí en la ciudad de Tijuana a inicios de año sobre la generación y la composición de residuos en los hogares. Adelante, por favor. Brevemente les voy a enseñar que el objetivo y un poco de la metodología, muy breve, y principalmente los resultados en cuanto a generación, una encuesta que levantamos y la composición de los residuos. Adelante. Adelante. El objetivo es contar con un diagnóstico básico de los residuos que se generan en los hogares para la ciudad de Tijuana. Adelante, por favor. Solo quiero recordarles que desde ayer estábamos viendo que los residuos sólidos urbanos se componen por los residuos que se generan en las casas, los que se generan en los comercios, en los servicios e incluso en las empresas, los que no son peligrosos y los que no son de manejo especial. Adelante. Y por lo tanto, les quiero reafirmar que este estudio es solamente sobre lo que se genera en nuestros hogares. Pues básicamente la metodología es tomar varios estratos dentro de la ciudad. Se tomaron tres estratos socioeconómicos. En cada uno de ellos se selecciona una muestra de 120 viviendas. Este de aquí es un mapa de Tijuana. Con los estratos se utilizaron las retajas relativas de Inegi para sacar los estratos y en cada uno de esos estratos se seleccionó una colonia. Fuimos a esta colonia y levantamos una encuesta y recolectamos los residuos durante ocho días. Adelante. Este fue un volante con el que fuimos a las casas para explicarles cuál era el proceso. Les decíamos que les entregábamos una bolsa negra en donde nos tenían que pegar toda la basura en el hogar, nos las entregaban a los servicios de recolección y finalmente les entregábamos una nueva bolsa para el día siguiente. Y ellos y nosotros aquí llevábamos el control de los lunes, de los días en que íbamos pasando. De lunes a lunes, ocho días. Y al mismo tiempo, una vez que aceptaban participar, levantábamos una pequeña cédula para saber cuántas personas vivían en el domicilio y así sacar la generación per cápita. Además, obtener un poco de información que nos beneficiaba de saber más o menos cómo calificaban el servicio de recolección, si ya tenían hábitos de separación dentro de la casa o no, si les interesaba participar en programas. Y ahorita voy a darles algunas informaciones de lo que encontramos. Adelante. Finalmente, pues teníamos todas las colones que seleccionábamos. Adelante. Para lo de la ruta de recolección, por medio de aquí de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, nos ayudaron con una unidad recolectora, además de una cuadrilla y además de protección al ambiente, también nos ayudaron con personal para hacer los estudios. Entonces, nuevamente, lo único que hacíamos diariamente era ir a recolectar los residuos, los pesábamos, los registrábamos y al mismo tiempo también hacíamos la composición. Adelante. Hacíamos la separación para poder tomar una muestra y después hacer qué generamos. Adelante. Bueno, los resultados, algunos de los resultados, aquí se los presento, adelante. Bueno, en el caso, con la encuesta, preguntamos, una de las más importantes era cuál era la opinión sobre el servicio de recolección. Y esta gráfica, si la entienden, este número es la calificación que daban. Entonces, el 29% de las personas le dieron calificación de 10 al servicio. En el caso del estrato 1, que era el estrato bajo, generalmente los tres estratos calificaron bien el servicio de recolección y fue algo que a nosotros nos llamó la atención cuando nos iban dando los resultados. En el caso del estrato 3, igual, 37% calificaba con 10, 26% con 9. Realmente muy pocas personas calificaban con un resultado menor a 7. Adelante. Otra de las preguntas era si separaba algún material para reutilizarlo o venderlo. Nosotros queríamos saber ahorita actualmente qué hábitos más o menos está dentro de los hogares para ver si después podemos potencializar estas costumbres que ya se están haciendo y que a veces no tiene una continuidad porque nosotros los separamos, pero ahorita todavía tal vez no tenemos programas implementados para aprovecharlos subsecuentemente. Y el 60% de las personas nos contestó que sí, que separaban materiales, 40% que no. Y dentro de los que separaban, las latas de aluminio, lógicamente, se llevan casi el 90%, botellas de PET también, 10% y un poco de vidrio. La mayoría de la gente nos decía que lo llevaba a las escuelas que estaban cercanas, a algunas escuelas públicas o a las iglesias. Adelante. Además, perdón, también del anterior quiero comentar que había personas que no solamente separaban un tipo de materiales, sino que separaban hasta atrás, ¿no? Separaban PET, separaban lata, separaban anónimo. Otra de las preguntas, también importante, era si estaría dispuesto a participar en algún programa en el manejo de los rugidos. Entonces, tres cuartos partes contestó que sí, muchos condicionaban esta participación, sí, pero depende si está cerca de mi casa, sí, pero sé que el programa es parte de una cadena ya implementada. Adelante. Estas son otras preguntas que también hicimos en los estudios, tenemos la información, si realizaban alguna aportación económica el personal del cambio de recolector, la mayoría de la gente sí decía que aportaba dinero, unos más, otros menos, y no una vez a la semana, sí, cada tres semanas. También preguntaban sobre cuál era la opinión sobre el pago de una cuota por el servicio de manejo de los residuos y fue interesante saber que en el estrato más alto, pues decían que sí podrían tal vez pagar por este servicio, aunque con esto mismo de que la mayoría de la gente tenía una buena opinión del servicio de recolección, decían que tal vez no era necesario porque no tenían quejas sobre el servicio. Era, fue eso interesante. Adelante. Respecto a la generación, que es información que estamos trabajando aún, lo importante que quiero decir es que hay un rango que va desde casi los 800, está alrededor de los 800 gramos por persona, por día, va desde los 798 a 824, es una información que estamos aún procesando y que quiero otra vez nuevamente decirles que es la generación que exclusivamente se genera en las casas, ¿no? Porque en la generación total de los residuos en Tijuana, pues hay que sumar lo que se genera también y que generamos nosotros en comercios y servicios y en otros sitios. Adelante. Bueno, pero ¿qué generamos? O sea, generamos en casa, pero ¿qué estamos generando dentro de nuestros hogares cada uno de nosotros? Hicimos una separación de residuos, adelante. Les pongo imágenes de más o menos qué es lo que generamos. Nos generamos muchas botellas de refresco, de agua, de jugos. En el caso de este tipo de botellas de plástico que son como más rígidos, pues los de shampoo, los del yogur, el de jabón para lavar, también de, no sé, de ensaladas y demás. Adelante. Estas imágenes las quiero poner para que vean que es lo que nosotros, cada uno que generamos ahí, ¿no? Son comerciales de marcas. En el caso de cartón, pues el cartón también está desde para las pizzas, el de las galletas, el de la cerveza. En el caso del papel, pues periódicos, revistas y también lo que generamos de papel blanco de libretas y demás. Adelante. Mucho foamy, unicel, latas. Esto del que generamos, ahorita adelante lo vemos, por estrato lógicamente va cambiando el porcentaje, ¿no? Hay estratos que consumen más unicel que otros, hay estratos que generan más materia orgánica, bueno, materia orgánica está casi similar, pero hay otros estratos que generan más textil que otros, ¿no? Adelante. Las bolsas, eso es muchísimo, que en peso no representa mucho las bolsas, igual que el plástico, pero el volumen son de las cosas que más ocupan, el volumen dentro de la basura. Y, pues, las demás cosas de plástico, desde desechables, empaques también, de galletas y demás. Adelante. Bueno, entonces, aquí estos son los subproductos, quise poner los porcentajes más altos, aquí están en casi todos los que se generaron. Los residuos de comida, pues es casi el 30%, y eso no varía en casi los, en cualquiera de los tres estratos. Después vienen lo que son los residuos sanitarios. En este caso, que el estrato bajo, residuos de jardín también tienen un porcentaje. Textiles también es un poco alto. Adelante, tengo una tabla donde viene el número de posición de cada uno de estos residuos comparado con los estratos. Adelante. En el estrato medio, igual, los residuos de comida siguen siendo los más altos, al igual que los residuos sanitarios. Pero, en este caso, el tercero aquí no es textiles, sino es papel. Aquí el papel ya sube varios escalones en el caso de los residuos, del bajo al mediano. Adelante. En el estrato alto, residuos de comida, residuos sanitarios, tenemos ya papel casi con 10%, vidrio también ya levanta porque antes en el estrato bajo no había tanto vidrio, al igual que en el medio más o menos. Cartón también ya sube de porcentaje. Adelante. Entonces, esta es una, poniéndole los más importantes, en el caso de los residuos de comida, pues todos están más o menos en el veintitantos por ciento, ¿no? Los residuos sanitarios. Esta información es muy importante. Más adelante va a haber una persona que va a hacer una presentación sobre compostaje y la siguiente sección es cómo aprovechamos, cómo comercializamos los residuos. Entonces, esta información es muy importante porque podemos ver cuánto hay de residuos de comida, lo mismo que con residuos de jardín. Y vamos sumando para ver cuánto podemos hacer de compostaje y por lo tanto reducimos ahí un casi 45% de basura en peso que no llega a relleno sanitario, que también es algo de lo que van a hablar y que por lo tanto le damos más vida útil al relleno y además de que utilizamos de una mejor forma estos residuos que generamos en casa. Lo mismo pasa sabiendo cuánto generamos de plástico. Aquí yo sumé los porcentajes de plástico entre lo que eran las bolsas PET, empaques, embalajes. En el caso de va subiendo por estratos, lógicamente en el extracto alto se genera más plástico al igual que el unicel. El unicel también viene casi llega a un porciento del... Nuevamente, aquí el porcentaje está en peso, entonces posiblemente no sea mucho pero lo importante es ver cómo va aumentando porque eso también dice de otros hábitos de consumo dentro de la sociedad. en el caso de textiles, textiles también es algo que se genera mucho, textiles es ropa calzado. Adelante. Esta es una tablita que quise hacerle nada más para que puedan viendo. Residuos de comida, todos los estratos es el que más genera, es el residuo que más se genera. En el caso de los residuos sanitarios, el estrato alto es el único que antes que los sanitarios genera papel y cartón, o sea, es un gran porcentaje. En el caso del plástico, igual aquí es el de tres, pero el medio y tanto el alto generan un poco menos de plástico. En el caso de vidrio, el estrato bajo es el que menos genera vidrio, pero si nos vamos subiendo por estrato, el estrato alto genera mucho más vidrio. Encontramos más botellas de vino, de cerveza y demás. Y también esto que es todo lo de mayonesas y un montón de cosas. Adelante. Bueno, esto nada más era una comparativa para que vean en cada uno de los estratos más menos los porcentajes. Como el unicel aquí ya se presenta más arriba, cada vez se va presentando más. Lo mismo se puede ver con el vidrio. El vidrio está por aquí en el estrato bajo y va subiendo y en el estrato alto ya hay más generación de vidrio. Lo mismo puede pasar al revés, en el estrato bajo se genera más comida, residuos de comida y de jardín. Bueno, adelante. ¿Qué es lo que nos hace falta por hacer? Adelante. Es necesario, lógicamente, trabajar junto con el ayuntamiento porque todos vamos a ser beneficiarios de esta información, tanto los académicos, pero creemos que sobre todo en conjunto con el municipio podemos tomar ciertas medidas o se pueden crear programas que estén más ad hoc a la situación de Tijuana y no estar implementando programas que tal vez no reflejan nuestra realidad, ¿no? Adelante. Adelante. Bueno, ya terminamos. Integrar resultados. Todavía nos falta seguir entregando los resultados en la generación y sobre todo también comparar con los resultados oficiales que tenía desde hace varios años de los años 90. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Voy a informarles a ustedes que hay una sesión de preguntas y respuestas, pero los vamos a dejar para cuando los tres ponentes terminen de hacer sus exposiciones, por favor. Y le cederíamos entonces la palabra al arquitecto Ignacio Cortés. Él actualmente se desempeña como titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, pero tiene experiencia de más de 15 años trabajando el tema de la basura. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Mi presentación voy a hablar lo que es manejo de residuos sólidos, cobertura e infraestructura. Pero antes de iniciar, quiero dar un agradecimiento en especial al Colegio de la Frontera por habernos invitado a participar dentro de la coordinación del comité de este foro y a los compañeros con los que estuve unos días ahí reunidos para hacer posible este evento, del cual esperamos que los resultados sean los más óptimos, que nos ayuden a mejorar las condiciones en lo que a la basura se refiere para la ciudad de Tijuana. Bien. Dentro de mis temas tenemos tres ejes. El primero es manejo de residuos sólidos urbanos. El segundo, cobertura del servicio municipal. Y el tercero es la infraestructura urbana. Dentro del primer eje manejaremos lo que es el sistema de recolección, la transferencia y la transportación y la disposición final. En el segundo eje manejaremos las colonias atendidas, las rutas de recolección, ampliación del servicio a más colonias, la limpieza y mantenimiento de las vialidades. Y en el tercer eje que es la infraestructura urbana manejaremos unidades de transferencia, equipo de recolección, acceso a Valle de las Palmas, un punto muy importante en esta presentación, y la planta de separación. Bien. Dentro del sistema de recolección tenemos un censo de 847 colonias. Este dato está extraído de la dirección de catástrofe y esto constituye pues el 100% de las colonias. A lo mejor hay más colonias. Sabemos que Tijuana se desarrolla de una manera sorprendente. Pero vamos a partir de un padrón de 847 colonias. Nosotros dentro de la dirección de servicios manejamos dos subdirecciones, lo que es la subdirección de servicios y la subdirección de limpia, que en este caso es la que nos lleva al desarrollo de toda esta situación, de lo que es la basura. Dentro de la subdirección de limpia, el padrón de personal es de 735 empleados, nada más en la pura subdirección de limpia, de los cuales hay una parte que depende del administrativo, o sea, está encargado del área administrativa, de la propia subdirección. Y dentro de los seis sectores que existen para prestar el servicio de recolección, seis sectores que son nominalmente donde arrancaron las seis delegaciones municipales, actualmente son nueve, pero de esas tres restantes están incluidas dentro de esos seis sectores. Allí hay 463 personas como el operativo, en el operativo, o sea, para el servicio de recolección. Y lo que es la limpieza y mantenimiento de viabilidades, tenemos un padrón de 218 personas. Y ahí tenemos los porcentajes que nos representan dentro de un 100% de ese padrón. El equipo con el que cuenta el ayuntamiento, ahí nada más haciendo una corrección, no son 215, son 236 unidades con las que damos el servicio a la ciudadanía. Tenemos camiones, recolectores de carga trasera, que son los que comúnmente ustedes ven en sus comunias haciendo el servicio de recolección. Son 145 unidades, que nos representan el mayor porcentaje, son 67.4%. Tenemos los tractocamiones y las cajas de transferencia. Estas juegan un papel muy importante para transportar la basura hacia el relleno sanitario. Los tractores son los que generalmente jalan las cajas de transferencia. Tenemos camiones de tipo roloj para contenedores de 20 y 35 yardas cúbicas. Tenemos los camiones de carga frontal que traen unos cuernos hacia adelante que levantan los contenedores y estos están diseminados en algunas partes de la ciudad. Estos contenedores son generalmente de cuatro yardas cúbicas. Tenemos equipo de barrido, de barrido mecánico, que son las barredoras, que al final de cuentas sí cuentan para lo que es la limpieza de las viales y producen un levantamiento de basura. Los mini recolectores, aquí este término pues suena un poquito curioso. Son camiones más pequeños pero traen equipo de compactación. Son camiones versátiles que metemos en áreas reducidas o en colonias donde es muy inaccesible por su cuestión del suelo. Entonces metemos este tipo de unidades y sirve que no dañamos el equipo más grande. Tenemos camiones de tipo volteo que apoyan en las cuadrillas y apoyan a las barredoras para retirarles el material producto de su barrido. Tenemos camiones de redilas que generalmente traemos en las cuadrillas de limpieza pero también hacemos campañas de basura pesada en colonias. Y tenemos unidades de supervisión. Generalmente estas unidades son pick-ups. Estas unidades nos sirven para pues andar revisando las rutas y las colonias que generalmente se están haciendo el servicio en ese instante. Precisamente para vigilar que no vayan quedando pendientes o en dado caso de algún apuro pues ser los comunicadores o una atención inmediata. Vamos a ver lo que es el ciclo desde lo que es la salida del centro de operación de las unidades de recolección. Saliendo van a las colonias para iniciar su recorrido en recolección. Generalmente este ciclo se hace en un promedio de 20 a 30 minutos en que llega a la colonia desde su centro de operación. El camión tarda en llenar, ahora sí que la misma unidad se tarda dos horas aproximadamente. Lo implemente es si mandáramos estas unidades al relleno sanitario, ahí serían tres horas invertidas, una hora y media por la ida y una y media por el regreso. Entonces volverían a su ruta y allí seguirían trabajando en un segundo viaje. Una vez que esos camiones llenan, en lugar de mandarlos al relleno, los mandamos a las estaciones de transferencia. Estas estaciones de transferencia son disposiciones que en su construcción tienen unas tolvas donde se acerca el camión hacia la orilla o al embudo de la tolva y abajo está ya una caja esperando para que se vacíe la basura a esas cajas. Generalmente estas cajas son de 110 yardas cúbicas y los camiones son de 25 yardas cúbicas. Quiere decir que una caja alberga o capta lo de cuatro camiones recolectores y con esto, estas cajas hacen la transportación hacia el relleno sanitario. Con ello evitamos que las unidades, o sea, cuatro camiones recolectores vayan al relleno sanitario, evitando el desgaste, optimizando el tiempo, el pago del tiempo extra, algún percance, o sea, todo eso nos ahorramos en que precisamente sean las cajas las transportadoras de la basura y no los recolectores quienes transporten la basura hacia el relleno. La que sigue. Bien, tenemos, al entrar al relleno sanitario hay una báscula, hay una báscula donde el camión se pesa, allí no coincide la foto porque es un camión recolector, nada más déjenme decirles que, por ejemplo, en tiempos de lluvias o cuando el camino está muy accidentado, las cajas no entran al relleno sanitario, sino aquí no me dejará mentir el ingeniero Cervantes, ¿verdad? Entonces tenemos que usar camiones más pequeños y en este caso serían los recolectores, ¿verdad? Entonces se hace una ceremonia de pesaje, no como en el boxeo, pero entra el camión a depositar la basura en una celda de tiro y a su regreso vuelve a pasar a la báscula y la diferencia en el peso es lo que marca el volumen de las toneladas que ingresan al relleno sanitario, ¿verdad? Y ya por último tenemos lo que es el confinamiento que les van a explicar de una manera más precisa, donde la basura se entierra, se compacta, se entierra y debe quedar cubierta en un día, en el mismo día para evitar la exposición para, al aire para emisión de contaminantes, la que sigue. Bien, vamos a hablar aquí de las colonias atendidas, de hecho veíamos que el número de colonias es de 847 colonias según censo de la, o datos pasados de la dirección de catástrofe, ¿verdad? De esas 847 nosotros le damos el servicio a 756 colonias, que nos representan un 89% de esas colonias, pero aquí hay una agrupación de camiones que les denominamos mi crédito, que apoyan al ayuntamiento precisamente en aquellas colonias donde no tenemos el alcance de llegar a cubrirles. Entonces esos camiones más o menos cubren 49 colonias, que representan un 5.8%, haciendo un total de 805 colonias, lo cual nos representa el 95% de las colonias que se atienden, ¿verdad? Nos quedan zonas pendientes, pero esas zonas pendientes pues algunas están dentro de la zona suburbana, algunas son invasiones, algunas son de nueva creación, que eso precisamente tienen el papel muy importante las personas o el grupo de mi crédito en estar buscando la manera de recolectar la basura en esos lugares. Y en la gráfica de columnas o de émbolos tenemos ahí lo que es la representación ya de las colonias en sí, la primera corresponde a las colonias totales de Tijuana, la segunda lo que atiende el ayuntamiento y la tercera lo que atiende mi crédito. Bien, la que sigue. Este, pues está poco perceptible este mapa, pero quizás los colores nos den una imagen, los colores representan a los días que les toca la recolección en esas colonias dentro de los 6 sectores y 9 delegaciones. Tenemos allí, son 3 sectores, son 9 delegaciones municipales y la cobertura es de 1.500 toneladas locales, ¿verdad? Tenemos las rutas atendidas, son 595 rutas, una ruta generalmente se compone de dos viajes de camión, ¿verdad? La que sigue. En esta gráfica o en esta lámina se presenta lo que es una ampliación de colonias atendidas, esto se dio en el 2008. Estas colonias generalmente eran atendidas por las personas de mi crédito. Cuando nosotros hicimos una reestructuración en nuestro servicio, dejamos un espacio mayor todavía presente para poder atender por medio del ayuntamiento estas colonias. Eso son 26 colonias, ¿verdad? Y son 40 rutas que representan. En la derecha está el listado de las mismas colonias a las cuales le estamos dando a cobertura actualmente. ¿Verdad? ¿Sigue? Bien, en lo que corresponde a limpieza y mantenimiento de vialidades, tenemos cuatro rubros, ¿verdad? Que es el de barrido mecánico, barrido manual, basureros clandestinos y contenedores. El barrido mecánico lo expliqué al inicio, es por medio de barredoras, ¿verdad? El año pasado se adquirieron dos barredoras nuevas de aire regenerativo. Tenemos el barrido manual que es el que se ve en las calles, en la zona centro, zona norte, zona este, que comúnmente les denominamos los boteros. Y tenemos un personal específico para atender los basureros clandestinos. Desgraciadamente no son los basureros que se muestran en las fotografías. Hay basureros mucho mayores que se atienden por medio de jornadas, pero involucrando a las delegaciones. Aunque esto no se hace de una manera continua. Estos basureros clandestinos ya están, ahora sí, que determinados en puntos fijos dentro del primer cuadro de la ciudad y las colonias periféricas al primer cuadro. Y ya lo que vimos es la atención por medio de contenedores, ¿verdad? Para el servicio. Bien, en la que sigue vamos rápidamente a situar las tres estaciones de transferencia con las que cuenta el ayuntamiento, ¿verdad? Están diseminadas y estratégicamente para darle atención a los tres sectores. Si ustedes ven la estación 1, está aquí en La Libertad y atiende tres delegaciones. La estación de transferencia 2, está situada en La Presa, allá hacia El Dorado, y atiende cuatro delegaciones. Y en la estación de transferencia 3, está aquí en San Antonio de los Buenos y atiende a Playas y San Antonio de los Buenos. ¿Verdad? La que sigue. Aquí es una imagen de las unidades que se utilizan ahí para el servicio de recolección, cada una con su nombre y el número de unidades que corresponden al estatus de las unidades o al acero que tenemos de unidades, al padrón. Bien, la que sigue. Esto es importante hacer notar porque el camino al relleno sanitario estaba en pésimas condiciones y una de las tareas fundamentales al inicio de esta administración fue precisamente meternos o meterse a hacer el trabajo de pavimentación. ¿Verdad? De hecho, son siete kilómetros y medio, de los cuales ahorita ya se tienen trabajados 4.2 kilómetros en un solo cuerpo. Esperemos que para el mes de agosto, septiembre, ya estaremos usando ese cuerpo que nos va a beneficiar tanto a GEL, mi crédito y al propio ayuntamiento, más las personas particularmente que van a hacer uso del propio relleno. ¿Verdad? Y tenemos aquí la siguiente lámina, hacer notar que se implementó una planta de segregación, una planta de separación como plan piloto. ¿Verdad? Esta está instalada en la estación de transferencia 2, ahí en la presa. Todavía la tenemos trabajando nada más que a menor escala. Empezamos con 91 toneladas, de las cuales separábamos 14 y ahorita estamos en 28 toneladas, de las cuales segregamos solo una y media toneladas. En la columna de la derecha está un estudio de clasificación de la basura que generalmente ha llegado a esa planta de segregación. Sí, pues nada más para decir esto es muy rápido, hay el propósito y el programa y ya un proyecto para instalar una planta de segregación a nivel municipal en coparticipación con la empresa GEL presente para separar residuos de carácter industrial y comercial y parte de la habitacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias arquitecto y ya lo pueden ver, ya se paró. Yo sé que están ansiosos por conocer lo que es un relleno sanitario, pero me sentía un poquito incómodo de... aquí vamos, aquí lo puedo ver mejor y puedo responder un poquito mejor la pregunta. Muchas gracias. Me pidieron que en 15 minutos definiera lo que es el relleno sanitario de Tijuana. Sabiendo lo que es el relleno sanitario es un tema bastante complejo, sobre todo porque el día de ayer las conferencias que tuvimos muy interesantes del licenciado y la química. Y voy a tratar de resumirlo y ojalá en esos 15 minutos quede un poquito claro de lo que es un relleno sanitario. El día de ayer veíamos la gran diferencia que existe entre un relleno sanitario y un tiradero a cielo abierto, que por ahí lo definieron como vertederos. Entonces, ojalá ahorita podamos definir y que les quede un poquito o no un poquito mucho claro la gran diferencia que existe. Y que debemos de sentirnos nosotros en Tijuana orgullosos, porque también el día de ayer mostraron por ahí un estudio de los cinco municipios de Baja California, pues solamente hay tres rellenos sanitarios que se le puede llamar en Senada, Rosarito y Tijuana. Entonces, es algo que debemos de sentirnos orgullosos. Y ahorita vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Soy un convencido, jóvenes, de que el relleno sanitario no debe existir en lo futuro. En lo futuro nosotros debemos de utilizar, por ahí decíamos, las tres R's, ¿no? Y yo le pondría en ese orden de importancia. Primero reducir, reducir el número de residuos. Debemos de, ahorita decíamos, bueno, la cual crisis y la tendencia que tenemos año con año va creciendo el número de residuos, tenemos que reducir. La segunda, reusar. Antes de reciclar tenemos que reusar. Lo que no me funciona a mí le puede funcionar a otro. Entonces tenemos que crear esa conciencia para después reciclar. Pero no podemos utilizar esto si no tenemos una conciencia de cómo disponer los residuos, ¿sí? No podemos nosotros meternos con el reciclaje, ¿sí? Si no sabemos realmente qué hacer con ese tipo de desecho que ya no me sirve en mi casa. Entonces eso es parte de lo que vamos a platicar un poquito ahorita el día de hoy. El tema de residuos, en el día de ayer veíamos, y yo saqué estos datos por el estudio que hicieron los expertos el día de ayer. Decía que actualmente generamos 945 gramos de residuos, incluyendo lo que es industrial y comercial por ahí. Por ahí mencionaban que hasta un kilo ya de residuos, de las cuales 2.700 toneladas diarias se generan en Tijuana, que por ahí se me hace un poquito elevado, pero un dato que proporcionaron el día de ayer. Y ahorita decía el arquitecto 1.500 toneladas son residuos municipales, de las que está recolectando el municipio, el municipio tiene una cobertura, lo decía el arquitecto, de un 95% de cobertura, quiere decir que todavía hay un 5% que cubrir. El 59% de estos 2.700 toneladas jóvenes se deposita en el relleno sanitario de Tijuana. El otro 41%, pues hacemos la pregunta, ¿dónde queda? ¿dónde quedan? ¿dónde están? Pues decían ayer, hay tiraderos, ya no son clandestinos, porque sabemos que están en la, lo sabemos dónde están, entonces ya son tiraderos a cielo abierto. Siguiente, tenemos que erradicar eso. Las toneladas por año, ahí lo vemos, lo último que nosotros hicimos del 2008, del 2008 nosotros recibimos en el relleno sanitario de Tijuana, alrededor de 605 mil toneladas de basura al año, en el 2008. En el 2009, pues casi 70 mil toneladas menos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ah, pues estamos reduciendo menos, no, se supone que estamos produciendo más basura, más residuos. Y en el 2010, la tendencia que llevamos en estos cuatro meses, tenemos recibidas en el relleno 162 mil toneladas de basura, lo que va de los cuatro meses, si seguimos con esa tendencia, no vamos a llegar ni a las 500 mil toneladas, entonces todavía va a ser menos. ¿Dónde quedan las demás? Siguiente, eh, bien la podemos ver, ¿no? Mes con mes cómo se ha ido comportando la tendencia, en el 2008, 2009 y lo que es el 2010, pues todavía en los cuatro meses todavía casi 5 mil toneladas menos de basura, ¿no? Entonces mensuales. Entonces es algo que sí tenemos que ver, que tenemos que tomar conciencia. El día de ayer comentaban ahí, es cuestión de cultura, es cuestión de conciencia. Pues yo creo que va compartido, ¿no? Decían, es responsabilidad del gobierno municipal, ¿de quién es responsabilidad? Yo digo que es responsabilidad tripartita, ¿sí? La responsabilidad tripartita no puede ser uno, ni otro, ni tiene que ser tres. La responsabilidad municipal, la responsabilidad de las empresas, los empresarios, comercio, dónde están disponiendo sus residuos y la ciudadanía, ¿sí? Creo que es un valor que tenemos que juntarnos y decir hacia dónde queremos llegar. Decíamos, tenemos que transmitirle a los medios, tenemos que crear conciencia, decíamos algunos medios por ahí, de cómo realmente debemos de tomar conciencia hacia dónde se van a ir esos residuos que no están llegando a un relleno sanitario. Siguiente, pues ahí están, ahí están, vemos un claro ejemplo de un tiradero así lo abierto, pues ahí vemos una camioneta, no quise meterme en problema, por eso le tapé ahí la marca, ¿no? del carro, pero esta es una foto real de Tijuana, vemos otra foto, adelante, de un tiradero que realmente aquí no está provocando, no lo está provocando el gobierno municipal, lo está provocando nosotros mismos. Para poder definir lo que es un relleno sanitario y ver la gran diferencia que existe entre un relleno sanitario y un tiradero a cielo abierto, pues simple y sencillamente un relleno sanitario es una obra de ingeniería, es toda una estructura, involucra todo un proceso, involucra lo que es el saber cómo controlar los residuos de manejo especial, de tal manera que sea menos el impacto ambiental. No queremos decir con esto que un relleno sanitario no va a contaminar, un relleno sanitario contamina, sí, pero en menor proporción, mucho menor proporción a lo que es un tiradero a cielo abierto. ¿Por qué? Porque la gran diferencia estriba en que un relleno sanitario está controlado y un tiradero a cielo abierto no tiene control. Siguiente, para eso la gran diferencia está en que un relleno sanitario tiene que apegarse a la norma 083. La norma 083 emitida por semana en el 2003, te marca exactamente todo el procedimiento que tú tienes que seguir desde la selección del sitio, desde el diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos. El hecho, por ahí comentaba alguien en otro estado, un presidente municipal, me decía, es que nomás hago un hoyo, echo la basura y la entierro y es todo, ya cumplo. O sea, qué increíble que hagamos esto, no puede ser posible. El hecho de que nosotros tengamos un relleno sanitario no termina ahí, ya se clausuró, no termina ahí, la responsabilidad sigue, sigue después. ¿Por qué? Porque tenemos que seguirle dando mantenimiento. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que termine su periodo de vida, 20 años más. Entonces, cuando nosotros exige la norma desde el principio, desde hacer los estudios de selección de sitio, desde hacer los estudios de mecánica de suelo, desde hacer los estudios hidrológicos, desde hacer el estudio de impacto ambiental, todo eso conlleva que a una serie de requisitos que tienes que cumplir. Y por lo tanto, siguiente, eso es lo que nos marca la diferencia con los demás estados. En Tijuana, el relleno sanitario de Santa Alicia, que está en el Valle de las Palmas. Siguiente. Iniciamos el 15 de noviembre de 2003, operaciones. Ahí está cuando agarramos el sitio. Practicando lo que fue la filosofía de promotor ambiental. Tenemos dos años jóvenes, dos años trabajando duro con los miembros de la empresa en lo que es la excelencia en el servicio. No podemos cerrar los ojos, no podemos, de lo mucho que nos ha dado la administración municipal, de lo mucho que nos ha dado la ciudadanía, no podemos cerrar los ojos ante esta situación. Por lo tanto, practicando los valores, el propósito, la visión 2015, porque tenemos una visión corporativa, aplicando la política de calidad y que cada miembro del grupo GEN esté consciente de lo que representa el impacto ambiental. ¿Cómo? A través del desarrollo sustentable. Siguiente. Promotor ambiental ha sido en 1991. Tenemos 19 años en lo que hemos estado innovando, hemos estado buscando lo mejor a través de un desarrollo sustentable. Siguiente. Que nos permita tener la experiencia para poder controlar un relleno sanitario. Tenemos 24 rellenos sanitarios a nivel nacional. Siguiente. Y estos son los beneficios que tiene Tijuana. Los beneficios del relleno sanitario de Tijuana son estos que lo estamos reforzando. Primero, seguridad y control de acceso y disposición en una celda controlada. Cumplimiento, sobre todo eso, de leyes y normas. Tenemos una planta trituradora de llantos. Una celda exclusiva para los residuos de manejo especial. Tenemos un firme compromiso con el cuidado de la flora y fauna. Seguridad en la disposición de los residuos fiscales. De las instrucciones fiscales. Y el desarrollo y aprovechamiento de nuevas tecnologías. Que es el proyecto de biogás que ayer hablamos y que ahorita vamos a comenzar. Adelante. Una de las normas, uno de los puntos que nos pide la norma 083 es que cumplamos con estas, con estas obras complementarias. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso decían ayer, un relleno sanitario es caro, sí es caro. Porque tenemos que invertir. ¿En qué? En casetas de acceso, casetas de báscula, oficinas, dispensario médico, comedor, baños y vestidores, taller, almacén. Un almacén temporal de residuos peligrosos porque tenemos que separar los pozos de monitoreos de aguas, planta trituradora de llantas y una celda de operación. Siguiente. Dentro de esa celda complementaria debemos de cumplir con un dren de captación de lixiviados. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Porque el día de ayer comentaban que había una, que por qué el relleno sanitario de Tijuana no había una laguna de oxidación. ¿Sí? Si nosotros queremos realmente cumplir con la norma, ¿sí? Tenemos que evitar eso porque eso es contaminante. Entonces por ahí manejamos nosotros lo que son los registros de lixiviados. Ahorita lo vamos a ver. Adelante. Dentro del cumplimiento de la norma nos marca que cada seis meses tenemos que cumplir con esos estudios. El de los compuestos orgánicos volátiles. Los estudios de agua, tanto aguas arriba como aguas abajo. El análisis del lixiviado es para saber si el lixiviado que está generando es peligroso o no peligroso. El estudio perimetral de partículas suspendidas. La calibración y mantenimiento de básculas, que debe ser cada seis meses. Y la verificación anual por parte del profeta. Adelante. Tenemos ahí la operación. El relleno. Adelante. Lo que es el proceso de construcción de la nueva celda. Cómo se inicia la colocación de la geomembrana para que no contamine el manto piático. Adelante. El proceso de construcción. Adelante. Y aquí ya está en operación, ¿no? Aquí tenemos lo que es actualmente la celda en operación. De lo que es el relleno sanitario de Santa Liza. Cómo está operando de una manera controlada. Ahorita vamos a ver cómo se están perfilando las taludes. Adelante. Lo podemos ver un poquito más arriba. Acá nos vemos la parte de acá, su lado superior derecho. Tenemos, bueno, sería izquierdo. Tenemos lo que es la celda en operación. Adelante. Nos marca que la cobertura debe ser diaria. Nosotros recibimos alrededor de 1.800 toneladas diarias de basura. Ahí están. Y la cobertura tiene que ser diaria. Afortunadamente, en lo que tenemos en los dos años operados, los últimos dos años, no hemos tenido ningún incendio en el relleno sanitario. Hemos tenido algunos conatos de incendio que hemos podido controlar. Siguiente. Aquí vemos lo que les decía. El tren de los exiliados. Para la captación de los exiliados. Y el registro del mismo. Adelante. Una de las cosas que estamos promoviendo fuertemente es lo que es el producto, lo que genera la descomposición de la basura, que es el biogás. Tenemos los quemadores que ya están instalados en el relleno sanitario para la quema. Ahorita tenemos aproximadamente más de 2 millones de toneladas de basuras en el relleno sanitario desde lo que es desde el noviembre del 2003 hasta la fecha. Por lo tanto, ya estamos en proceso de inscripción para el protocolo de Kioto. En lo que es los bonos de carbono. ¿Tengo un pino? Sí. Gracias. Quiero esto nada más enfatizarle. Siguiente. Nuestro compromiso con Tijuana. Nuestro compromiso con Tijuana es que como empresa socialmente responsable, a través del mundo sustentable, hemos criado un área que le hemos llamado, siguiente, educación ambiental. Todos ustedes jóvenes están totalmente invitados a una visita guiada al relleno sanitario para que conozcan realmente cómo se disponen los residuos de Tijuana. Tenemos visitas a las escuelas. Inculcarles. Ahorita estamos visitando una escuela diaria. Tenemos a un experto en esa área. Y también vamos a entrar a las empresas para lo que es la educación ambiental. Siguiente. Por último, quiero decirles que debemos de sentirnos orgullosos porque Tijuana es el único relleno sanitario de Baja California certificado en cumplimiento ambiental. Y de Sonora creo que es el segundo. Después de Agua Prieta, porque en Sonora no hay ningún relleno sanitario. Y esto sí debemos de sentirnos orgullosos. ¿Por qué? Porque no lo tiene ningún otro. A finales de año esperamos tenerlo en Rosarito y Ensenada también. Entonces es algo que nos hace cumplir con la norma, con el compromiso ambiental. Siguiente. Con la generación de la planta trituradora. Siguiente. Y por último. Siguiente. Tenemos un grave problema que son los pepenadores. Que en realidad es un conflicto social que debemos de canalizarlo a través de una manera positiva. No creando un conflicto con ellos. Para ello, el promotor ambiental. Siguiente. Va a crear, lo ya está creando dentro de aproximadamente un mes. Ya va a estar terminada una plancha de separación afuera del relleno. Donde nos va a permitir sacar a todos los pepeladores y trabajarán en esa área. Entonces es lo que se espera que para finales de año quede la planta de separación. Siguiente. Dentro del desarrollo sustentable, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? Y seguimos con esta mentalidad. ¿Un futuro así? ¿O? Siguiente. ¿Un futuro así? ¿Es cuestión de conciencia o es cuestión de cultura? Siguiente. ¿Adelante? Pues eso lo decía, es cuestión de cultura. Siguiente. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Y como les comenté al principio, se llegó la hora de la sesión de preguntas y respuestas. Y si recuerdan, jóvenes, les dije que ayer, a pesar de ser un buen día, habíamos sido los mismos y que qué bueno que estaban ahora ustedes aquí con nosotros. Y me gustaría pedirles comprensión a los que ya estuvieron ayer con nosotros, que le permitan a los estudiantes hacer las primeras tres preguntas. Así que, son bienvenidas sus preguntas, por favor. Voy a pedir, si te puedes presentar, por favor, y de dónde vienes. Buenos días, mi nombre es Estefanía Pérez Ramírez, soy de Conalecta y Juana 2, en sexto semestre, en la carrera de control de contaminación ambiental. En nuestro caso, nosotros ya habíamos ido de relleno sanitario, pero mi duda es, ¿qué tanto avance tienen? Cuando nosotros fuimos, estaba casi recién abierto y el acceso estaba muy difícil de entrar. ¿Cuánto hicimos? ¿Como una hora para entrar? ¿Uno en media? Más de una hora para poder entrar. Y llegamos y todavía todo está en proyecto. Y llegamos y está en proyecto lo del biogás. Llegamos y está en proyecto esto, los pillé, llegamos y no nos podíamos sacar los propenadores ni bajar absolutamente nada porque el acceso estaba súper difícil y nos decían así, todos los propenadores, ¿no? Porque pensaban que éramos otras personas. Y cuando el proyecto que dijo usted sobre la plancha, sobre la plancha, o sea, nos dijeron que estaba en proyecto y que aún no lo empezaban. Pero usted dice que faltó un mes. ¿Usted cree que es factible poner una plancha para los propenadores, ya que es muy difícil manejar a un cierto grupo de personas y poderlos controlar? O sea, ¿usted qué respuesta me podría dar? ¿Es factible? ¿Económicamente también? Gracias. ¿Una segunda pregunta para tener este bloque de las primeras tres preguntas, jóvenes? ¿Tuvieron dudas? ¿Todo quedó perfecto? Eso me preocupa. Adelante. Buenos días, mi nombre es Margarita Delgadillo, igual en la carrera de control ambiental y con Alec y Juana 2. Mi pregunta es si hay algún programa de recolección que sea de separación de sólidos urbanos. que por ejemplo en las casas se implemente la separación de basura y la recolección por separado, que para que no sean los camiones recolectores comunes, sino que ya se dé una separación desde los hogares y así se batallaría menos en lo que es el relleno sanitario y podría haber un aumento en el reciclaje. ¿Alguien más, por favor, uno más, para cerrar este primer bloque? Bueno, mi nombre es Elizabeth, igualmente del grupo de sexto semestre de la carrera de control de la contaminación ambiental. Mi pregunta es, ¿cómo separaron los estratos para hacer el análisis de la generación de residuos? ¿Y en qué colonias fue donde se hizo este estudio? Muy bien, muchas gracias. Ya identificaron sus preguntas, ¿verdad? Fue así planeado una para cada quien. Sí, gracias. Bueno, fueron tres en una, ¿verdad? Sí, voy a tratar de que ojalá te amplíe tu duda. Mira, el acceso al relleno sanitario sí era una complicación, y te digo que era porque los avances ahorita lo vistes, anteriormente no era una hora, casi era una hora y media, era un acceso terrible, desde la entrada, desde la carretera hasta allá, y gracias a los esfuerzos que hemos hecho aquí con la administración municipal y otra empresa particular por ahí, hemos logrado, y ya el avance de pavimentación ya va en un 53%, esperamos que para agosto ya tengamos acceso y pavimentado la vialidad y no tener ningún problema. El acceso de pepenadores, te voy a hablar de hace un año, un año y medio, de este, la verdad, era cruel porque no lo podíamos controlar, era algo que era una situación o era un conflicto, pero nosotros lo vimos como un área de oportunidad, cuando nosotros empezamos a ver un área de oportunidad ahí, bueno, en vez de convertir un problema social, lo convertimos como una oportunidad, tratamos de controlarlo, es difícil controlar a 400, 500, 600 gentes que están ahí, o sea, que su hábitat, su estilo de vida es ese, ¿no? Entonces, y que están acostumbrados durante 5 o 6 años a eso y que venir a ponerles un freno, pues sí, sí nos resultó bastante complicado, pero gracias al acercamiento que tuvimos, logramos lograr hacer una conjunción por ahí entre administración municipal, grupo TEN y pepenadores y hemos logrado tener una muy buena comunicación con ellos en cuanto a eso. La plancha de separación, la inversión que hicimos es bastante considerable, estamos hablando de más de 10 millones de pesos para hacer esa plancha de separación. Si es factible o no es factible, lo vamos a ver, en dos meses te respondo, ¿no? Pero si estamos invirtiendo 10 millones de pesos porque es factible, ¿sí? Primero lo que tuvimos que hacer es ponernos de acuerdo con los entrenadores, es formar una solución, que ellos se asocien y que legalmente se constituyera como tal, que era algo, un sueño guajiro y que lo logramos hacer. Si va a ser una presión tremenda, si va a ser un trabajo, no te digo que es fácil y te voy a decir que esa es la posible solución, esa es la vialidad que nosotros le dimos para nosotros poder sacar a que esa gente nos ayudara, salir de frente del tiro para poder cumplir al 100% con la norma. Ese punto nos falta para cumplir al 100% con la norma, ¿sí? Entonces la plancha, pues, lo vemos como lo más viable a corto plazo, a corto plazo porque a mediano plazo tenemos la planta de separación que eso también nos va a ayudar bastante. Bien, en la pregunta segunda que hicieron sobre los programas de reciclar, digo de separación, de hecho estos programas, si lo vemos y hacemos un análisis, siempre los hemos tenido, siempre se nos ha hablado, siempre se nos ha inculcado, es una educación sobre este tema, ¿verdad? Yo recuerdo hace 19, 20 años, iniciamos lo que fue un programa de reciclaje o separación en las escuelas, ya, ya hicieron la diferenciación de lo que era reciclaje y separación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de separación, de hecho se hacían en las escuelas y lo mantuvimos por un tiempo, desgraciadamente como todos los programas cuando carece uno de recursos van perdiendo el interés, pero sí lo afloramos y lo mantuvimos por un tiempo y ahí nació el interés de llevarlo a unas colonias, ¿verdad? Lo realizamos, desgraciadamente no sé, se perdió un poquito esto hoy día, pero yo siento que los programas sí han existido, ahora sí nos falta educación, no podemos aventurarnos hacer algo que después no tenga un eco y no una prosperidad en este tipo de programas, ¿verdad? Yo siento que sí sería importante, ahora que lo estás mencionando tú, retomar, retomar esta iniciativa, de hecho yo ya por ahí he escuchado algunas colonias o nuevos desarrollos que quieren entregar la basura separada, pues sería muy bueno, desgraciadamente no tenemos las unidades como se tienen en Estados Unidos que ya traen los compartimentos para cada producto, ¿verdad? Y ahí sí es un día que pasa, les pasan a recoger el material separado. Aquí desgraciadamente saca uno la basura en general y los primeros en separarla son un grupo de personas que andan, como que saben en qué día le toca a la colonia el servicio de recolección y van y escuchan las bolsas, dejan un desorden, pero al final de cuentas ellos sacan el producto para su venta, ¿verdad? Después esa misma basura tiene otro sorteo, ahí pues hay otras personas que les interesan otros productos y lo retoman y al final de cuentas ya llega al relleno ya toda separada, toda escogida y allá todavía les dan la última repasada a los pepenadores, ¿verdad? Pero sí, sí, tomo la idea para ver qué podemos hacer, ojalá, ojalá, digo yo trabajé el programa este del reciclaje y es muy interesante, o sea la separación es muy interesante y a lo mejor lo podemos retomar. Bueno, nada más para agregar, pues yo creo que es lo que buscamos, poder hacer un programa de separación y poder valorizar. Y a Elizabeth nada más comentarle que en ciertas escuelas públicas ya existen algunos programas de separación, pero a nivel domiciliario todavía no. Y la pregunta que me hacía, ah no, perdón, Margarita fue la que preguntó eso, y Elizabeth de cómo separamos los estratos, había comentado en la presentación que se hicieron con una variable de INEGI sobre ventajas relativas y se escogieron los tres estratos de mayor proporción en la ciudad. Las colonias que trabajamos para el estudio, en el caso del estrato bajo, que es el de mayor porcentaje en la ciudad, fueron la colonia Chamizal y la Guadalupe Victoria, no sé si las conozcan, están hacia la Buena Vista. En el caso del estrato medio fue la colonia Independencia y el estrato alto fue la colonia Madero y Madero Sí. Bueno, pasaríamos a un segundo bloque de preguntas, ahora sí es abierto para todos. Por favor. ¿Alguien más tiene atrás? Mi nombre es Guadalupe Escamilla, vengo del Cielcite Zona Río. Tengo algunas preguntas, no sé si me perdí un poco en la conferencia del ingeniero. Mencionan que GEN es una empresa certificada, por ahí entendí en Tijuana. Mi duda es, ¿cómo hacer que una empresa sea certificada cuando la norma 083 prohíbe que haya petenadores en un relleno sanitario? Por eso pregunto, a lo mejor me perdí ahí. Por otro lado, ahorita comentábamos la posibilidad de darle continuidad a ciertos programas en donde se llevan a cabo la separación de materiales. Digo, darle continuidad a esos programas porque el año pasado la Semarnat, junto con Protección al Ambiente, traían el programa de separación de materiales. Afortunadamente nosotros logramos en primer lugar, pero actualmente se siguen separando algunos materiales y tenemos cerros de materiales separados, pero ya no se le dio continuidad al programa y entonces ¿qué hacer con esos programas? Gracias. Muchas gracias. Creo que aquí van a compartir la respuesta, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Hemos tenido el gusto de trabajar, ¿verdad? Allá en Rosarito. Bien, sí, efectivamente, promotor ambiental, estamos buscando en que todos los rellenos sanitarios estén certificados. De hecho, los 24 rellenos, faltan dos por ahí todavía por certificar. La norma 083 no prohíbe que no existan petenadores. O sea, no dice que no deben de existir, pero más bien que sí debe haber una alternativa para ellos. Por eso, cuando nosotros realmente buscamos la alternativa, es la plancha de separación y la planta de separación. Entonces, cuando nosotros presentamos el proyecto a precisamente la unidad verificadora que viene directamente de Profepa, ellos le presentamos el proyecto y nos marcan tiempos, ¿no? Para cumplir. Entonces, de hecho, es lo que estamos haciendo y por eso cumplimos. Entonces, en un mes ya tenemos que tener la plancha como una alternativa para precisamente cumplir con ese punto. Gracias. Bien. En lo que se refiere a la continuidad de los programas, estoy de acuerdo con usted. De hecho, vuelvo a decir, es un gusto por tener que hacer este tipo de programas. Yo en realidad se encariña uno con estas situaciones. Yo lo manejé hace 19 años y lo vi triste cuando fue decayendo. Entonces, yo sí, ojalá y de ver así tengamos esa dinámica de darle continuidad a esos programas. Es muy bueno, sobre todo por las ofertas que se tienen, porque los beneficios. El darle una vida mayor al relleno es muy favorable. El relleno pues ahorita tiene ya un tiempo corrido, le quedan 13 años, si más no recuerdo, 13 años de vida. Pero hay que darle más, hay que darle más y entre menos basura metamos al relleno. A lo mejor pudiéramos reducirla, porque si la composteamos y todo eso, la mera verdad sí llegamos a meter muy poco volumen al relleno. Yo voy a tomar esto muy en serio, licenciada, y vamos a tratar de... Yo del otro programa sí le dejo el uso de la bolsa aquí a la Lucía. Es algo del Estado, ¿verdad? Decía del Estado, ¿verdad? Gobierno del Estado. Sí, no conozco el programa, pero entiendo la preocupación que es que se implementó y ahorita ustedes siguen con la dinámica de estar separando y ahora ya nadie se los lleva, ¿no? Bueno, yo nada más quería comentar algo de lo que ahorita dijo el arquitecto de aumentarle la vida al relleno. Vamos pensando en aumentarle la vida a los residuos. Es decir, yo creo que lo que más nos debe preocupar es que el residuo no llegue tan rápido al relleno sanitario o que no llegue al relleno. Entonces, más bien hay que aumentarle la vida a los residuos, ¿no? Hay muchas cosas que dentro de casa podemos volver a utilizar o dárselo a otras personas para que lo converse. Complementando a la maestra, ¿es que ese residuo se transforme finalmente y deje de ser residuo? Le pido una disculpa por haber pasado la estafeta, pero yo creo que me llevo el compromiso. Yo me llevo el compromiso para darle seguimiento a esto en la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. Con gusto. ¿Una pregunta más? Oh, creo que dos. Está bien. Bueno, rapidito, sí. Primero, esa relación al comentario. Gracias por las presentaciones, nos llenan de información, de concientización y de trabajo futuro. Pero, bueno, ven de la Asociación de Industrios de la Mesa de Otay, Carlos Romero. Nada más, quisiera insistir un poquito en cuanto a la estructura y responsabilidad que hay dentro de una sociedad. En sí, el liderazgo es muy importante, es muy importante porque tiene mucho más recursos que todos los demás, ¿no? Entonces, el asumir esa responsabilidad por parte de los líderes es de gran importancia. Nada más como una anécdota dentro del mundo hubo un líder que antes de decidirse a hacer un cambio se llenó de mucha información. Y yo a los mejores pensadores de todo el mundo y ahorita ese líder permitió, está permitiendo que ese país tenga el mejor crecimiento de todo el mundo. Pero fue un líder el que hizo eso. Y por otro lado, quisiera preguntarles, ¿qué hay del reglamento de limpieza? Que tengo entendido que cada ciudad lo tiene desde hace muchos años, muchísimos. No sé. Mi abuela o mi mamá me comentaban de eso, del reglamento, que si la casa no se limpiaba, no se barría al frente de la casa, había una infracción. Yo creo que ese debe estar vigente o ampliado o mejorado, pero ¿por qué no se está aplicando? Es todo, gracias. De hecho, debo contestar esta pregunta. Es afirmativo, existe un reglamento de limpieza, quizás ahorita la aplicación no ha sido contundente, nos faltan inspectores y de aquí nacería la invitación de hacer inspectores voluntarios para que nos ayuden en su comunidad. Y sí, hay un artículo donde pide que se limpien, se barran los frentes de sus predios y a mí sí me da pesar de que no lo hagamos. A lo mejor se hace quien tiene una persona al servicio de la casa, ¿verdad? Pero si nosotros nos pusiéramos de veras la camiseta, a lo mejor lo haríamos. De hecho, sí tiene vigencia el reglamento, lo estamos aplicando, sobre todo hay tiraderos marcados donde el dueño del predio les permite pirar y nosotros nos hemos percatado e ir por medio de la Dirección de Protección al Ambiente, se les ha clasurado allí ese predio, ¿verdad? Con infracciones, reincidencias, de hecho sí tiene aplicación. A lo mejor esta cosa tan sencilla como es la limpieza de los frentes, la vemos y no está en práctica, ¿verdad? Pero agradezco la observación, le digo si existe el reglamento. Hay un proyecto de reglamento que tiene que hacerse de algunos ajustes, a lo mejor también obedece actualizar los importes por las infracciones. Son importes irrisorios, viene una persona de otra parte, tira y pues se ríe porque la infracción es muy baja. Entonces también eso nos motiva a adecuarlas, el tabulador o arancel de infracciones. Bueno, también es importante anotar en este aspecto de lo del reglamento que sí efectivamente hay un reglamento y como dice aquí el arquitecto se está tratando de cumplir y tener la verificación y control. Pero sin embargo sí es, la última actualización es de 1991, entonces ese es otro de los factores que se tiene que trabajar porque el manejo de los residuos no solamente es esta parte técnica sino también estos factores institucionales que están involucrados. Y en el caso de Baja California, en el 2007 salió su ley estatal de residuos, por lo tanto aparte de actualizar cuestiones de infracciones y demás, habrá que homogenizarlo y hacerlo armónico a lo que ahora busca la gestión y la prevención del residuo. Entonces eso sí es un punto de la agenda que creo que no le corresponde solamente al municipio sino a todos los que trabajamos, hay que actualizarlo. Y anotar que también no es exclusividad de Tijuana, la mayoría de los municipios abolecen de una desactualización de su reglamento para el libro. Muy bien, hay una última intervención por ahí, por favor. Buenos días, mi nombre es Antonio Palombo, también de la carrera de control ambiental. Bueno, mi pregunta ya se contestó un poco, era también acerca de si había una sanción o una multa, pero ahora nosotros podemos poner los reportes, a dónde, con quién nos dirigimos para poner un reporte de la persona que se vaya a seguir cometiendo ese... ¿Cómo no? Mira, hay una línea directa que es el 072, ahí puedes poner tu reporte. Si no, yo te voy a dar uno de los teléfonos, si quieres te doy el mío en la secretaría, que es mi secretaria, es el 973-7144, pero también es el 973-7149 y 50, que es directamente el área del IMPI, y con gusto ahorita vamos a pedirle. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Y es un estudiante? ¿No le podemos decir que no? Ya como aclarando la respuesta de mi compañero, en la página del municipio, donde vienen todos los formatos, viene un link que da directamente a lo que es la página de denuncia ciudadana, ahí donde nada más te metes y pones toda la información, el teléfono, dirección, lo que está pasando, lo manda, se supone que tiene en mente días hábiles máximos para contestarnos. Si ya no se contenta, se imprime ese formato, se va directamente y se deja, o se llama, ya se dice directamente con una de las personas encargadas, y ya. Bueno, la dependencia es la Dirección de Protección al Ambiente quien recibe ese formato y quien le da seguimiento. Y de hecho, todos los reportes quedan registrados a través del sistema CIAC, que es el Sistema Integral de Atención Ciudadana, y ahí va a aparecer todo el récord que lleva esa queja o esa petición, ¿no? Y el seguimiento, y a quien se le turnó y fue contestó la otra persona. Muy bien, pues hasta aquí nuestra intervención en esta mesa. Muchísimas gracias a ustedes, ponentes por su participación, a ustedes. Muy bien, pues hasta aquí. Buenos días, buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir y les vamos a entregar por parte del comité organizador una… no les vamos a entregar un reconocimiento en papel a nuestros ponentes. Les vamos a hacer, por cuestiones de una logística verde, les vamos a hacer entrega de una taza con su nombre y con el logo de la errita, pues para que la puedan utilizar y reutilizar y reutilizar y que cada vez que tomen agua, café o té con ella, se acuerden de lo que nos vinieron a compartir el día de hoy. Una para Ana, otra para el ingeniero Mario Cervantes. Una más para el arquitecto Ignacio Cortés. Muchísimas gracias. Y claro que sí, para nuestra excelente moderadora, Rosario Norsagarán, también. Muchísimas gracias a todos. Tomamos un receso de 10 minutos y continuamos. Jóvenes y personas que nos acompañan, bienvenidos a la continuación de este foro de residuos. Mi nombre es Oscar Romo, yo soy el coordinador de Cuenca de la Reserva Nacional de Investigación del Estero del Río Tijuana, aquí del otro lado de la frontera. Y me tocó la suerte de moderar esta mesa. Voy a hacer una brevísima introducción a lo que conocemos como valorización de los residuos. Y lo primero que hay que decir es que hay un sistema integral de gestión y según datos recogidos por expertos, y hoy van a escuchar algo de eso, casi el 80% del peso de los residuos urbanos, cuenta con materiales que pueden ser separados, valorizados y reciclados. Esto permitiría, como ya se comentó, reducir en gran medida los residuos que de otra manera tendrían que ser confinados o eliminados. Así, por ejemplo, ustedes lo han experimentado, el papel pudiera reciclarse unas cuantas veces, mientras que otros materiales como el vidrio o el acero se pueden reciclar prácticamente e indefinidamente. Estos sistemas integrados de gestión permiten que los materiales que son susceptibles de valorizar, pues adquieran un valor. Y actualmente se explora aquí en la ciudad de Tijuana la posibilidad de valorizar a los llantos de desecho, a los vehículos chatarra, los residuos de construcción y de condición, así como los aparatos eléctricos y electrónicos. También la materia orgánica puede ser valorizada y de esto van a haber mucho más. Hay básicamente dos métodos conocidos, el de compostaje o el de digestión anaerobia. Y el problema siempre es que si no se limpian el origen, el producto final no es sujeto de ser comercializado. Asimismo, los rellenos sanitarios generan gases que de otra manera se convertirían en gases de efecto invernadero y los podríamos utilizar siempre y cuando sigamos una metodología. También existe la incineración y esta es básicamente con dos fines, aunque la legislación contempla la incineración como una manera de valorizar residuos. A algunos de nosotros no nos gusta por completo. Algunos ejemplos de valorización podría ser, por ejemplo, el de la incineración de las llantas para que la industria cementera produzca el material que conocemos como cemento. Mientras que eliminamos la quema de combustibles fósiles, estamos quizás lanzando a la atmósfera gases que no vamos a poder utilizar apropiadamente. En el caso de las llantas, sabemos que se importan legalmente a Tijuana alrededor de 700 mil llantas. Pero por razones que no vamos a discutir aquí, no pasan por los controles habaneros una cantidad similar, lo que produce aproximadamente 15 mil toneladas de residuos de llantas al año y necesitamos hacer algo para revisarlas y manejarlas adecuadamente. ¿Cómo pueden ayudar ustedes? Ya se comentó en la mesa anterior, desde luego es el municipio que se debe de encargar de hacer la tarea de prever que se tenga la infraestructura adecuada, que se haga la separación adecuada, que se tengan los centros de recepción adecuados. Este es un reto para la ciudad de Tijuana que parece que pudiera resolverse pronto. Sin embargo, a ustedes les tocaría hacer la primera parte de depositar su basura en los contenedores adecuados cuando estos existan. Pero para conocer más de estos temas que acabamos de comentar, quiero invitar a Cecilia Navarro de Distrito 10 a que nos haga una presentación. Les quiero avisar que tengo por ahí un semáforo, ya platicamos y vamos a tratar de terminar la presentación en 15 minutos exactos para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar con ellos. La doctora Cecilia Navarro García es dentista, promotora cultural y artista plástica. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha coordinado la galería, el Instituto de Cultura Baja California en Tijuana. También por cuatro años fue la representante de la Universidad Autónoma de Baja California. Lleva haciendo trabajo de artista plástica por 10 años y actualmente tiene un espacio alternativo llamado Distrito 10, nada que ver con las elecciones. Y que es una galería y un foro para presentación de cultura en todos los lados. Doctora, adelante. Buenos días. Sí, yo creo que una de las que más declaraciones es eso. El espacio es apolítico, al contrario, es una galería y es con número 10, no romano. Pero bueno, a mí me tocó hablarles un poquito de lo bonito de la basura. Lo que se puede hacer con la basura en arte, ¿no? Les voy a platicar un poquito de historia de lo que el arte, desde cuando se empezaban a usar los residuos. A principios del siglo XX se empezaron a usar lo que se llamó collage o ensamblaje con restos y objetos encontrados y que se usó con cubismo. Uno de los que hizo las primeras obras de arte fue el caso. Yo creo que es uno de los artes más conocidos mundialmente, que él se iba a recoger la basura por los alrededores de la ciudad y hizo algunas piezas muy interesantes con material de reciclaje y objeto encontrado. Y en 1960 y 70 se ha hecho, los artistas fue cuando ya tuvieron como más auge o más fabricamiento hacia lo que es actualmente ahorita el arte. El concepto de residuos se ha aparecido también debido al reciclaje, con los que nos empezamos a formular de manera más global a partir de 1973, donde entonces reciclar se ha convertido en un comodín que aplicamos tanto a los nuevos ciclos de utilidad de aprovechamiento que se ofrecen los residuos, tras su división y posterior tratamiento, como la idea de que un artista tenga que reciclar su obra y su estilo para resultar más eficaz ante las exigencias continuas de la novedad, que parece estar en las raíces de la propia actividad artística, el ciclo del expositivo y el mercado. O sea que el artista siempre se tiene que estar renovando. El artista en sí es de una manera siempre estar reciclando cosas. El artista tiene conexiones y tiene siempre una visión, somos visuales los otros, entonces nosotros nos llama mucho la atención siempre estar viendo esto, le puedo hacer esto, por esto puedo utilizar. Y pues aquí en Tijuana pues es un pasto, el terreno lleno de tanto paisaje de desecho que existe por algunas partes de la ciudad de Alfero Antónimo, como se encuentran. Hoy te les voy a mostrar unos trabajos que se han hecho, esto es lo que se llama ecodiseño, que se han usado para hacer algunos objetos de uso en la casa, uso doméstico, que se pueden usar muy padre, como esta es una instalación en la ciudad de Nueva York, que se usó con puros mesabajos y sillas para llenar un espacio vacío de un edificio que se retumbó y el artista lo retomó y pudo hacer. Este es con latas, como pueden ver, de sodas, de refrescos, que fue una presentación de este cuadro del artista Alberto Vázquez, no es el cantante. Este es otra pieza que es de cartón, donde se usa para poder poner los libros, es un librero, CDs, discos, y también pues tiene un diseño modernista, útil, práctico y es muy resistente, el cartón es muy resistente. Estas son sillas que también se están haciendo con cartón, como les expliqué, esto es lo que se llama ecodiseño, que ahora los arquitectos y algunos enseñadores están utilizando, esto es con corchos, es una silla, estas algunas piezas son de algunos italianos y también de algunos portugueses, que han presentado en ferias, en Europa hay algunas ferias de arte, donde los artistas presentan sus trabajos, esta es una mesa con puros periódicos. Una pieza que, esta es con, o pueden ver, es una lámpara con lo que son los depósitos de yogur o gelatina, ¿no? Que se usan, muy bien aprovechados, ¿no? Creo muy padre, muy modesto. Este es un carrito del mercado, ¿no? También que se pueden usar como sillas. Cuántas veces nos los encontramos tirados, ¿no? Por ahí abandonados, sin llantas, ahora ya podemos ver que se le puede dar un uso. Y este es un vestido de corcholata, es hecho un artista de aquí de México, de hecho ya la conoce, le estaba platicando ahorita de él, que tiene este tipo de trabajo, ¿no? Que es con corcholata, los van hilando, esta es una bolsa de lo que eran los cassettes, no sé si ustedes logran conocerlo, lo que tiene adentro la cinta, es tejida la bolsa, este, con, que se va haciendo la forma, ¿no? A mí es una de mis piezas favoritas, es muy bonita, esta. Este, también piezas de carros y asientos de los carros se pueden usar como sillones. Esto está muy de moda, de hecho, eso creo que es algo que más se puede encontrar frecuentemente, este, la reutilización de piezas de automóviles, donde se puede, estas son cucharitas para café, estos son los diseñadores de Lisboa, donde hubo el año pasado la feria de coinceño, y son unas piezas, como pueden ver, de increíblemente utilidad, tardaron un año en la recolección de cucharas, para poder hacer este tipo de piezas, y fue entre a mí, entre los cafés, en los restaurantes, que fueron logrando juntar todas las cucharitas de plástico que se usan para batir el café. Esta es una pieza de pedazos de metal, de carro, que se usa, que también son de desecho, y es una pieza, parece que es un alien, ¿no?, de metal. Esta es una barra de puros libros, también hecha para uso de, pues, que es utilidad, ¿no?, utilidad en la casa. Así que si tiene muchos libros, fácil es de utilizar. Ahora voy a hablar un poquito de los artistas de aquí de Baja California, que principalmente aquí en la ciudad de Tijuana, que han estado usando ya materiales de reciclado, y de hecho son artistas que ya con mucho renombre, con una buena trayectoria, que han hecho sus presentaciones en varias ciudades. Una es Tania Candiani, Tania Candiani es una artista muy conocida, ahorita ya está en la Ciudad de México, empezó a trabajar aquí en Tijuana, ella tiene, su iniciativa siempre es usar todos los materiales, principalmente textiles. Esta pieza, por ejemplo, es muy interesante, esta pieza fue hecha en Salinas, Kansas, fueron 720 muestras de comida, selladas al acto vacío en las bolsitas que se sellan, y fue presentada por, fue cocida y presentada como una cuita de parches, y es como que hablando sobre, pues, también lo que comemos, a fin de cuentas, ella con los niños de las escuelas de Kansas, platicó y les fue diciendo que cuando terminara su hora de lonche, de comida, de recreo, lo que les sobraba les fue andando, y fueron poniéndoselas ahí, ella fue cosiéndolas y uniéndolas. Esto es también otro tipo de las cultas que ella hace, esto es con el barrido, ella estuvo en otra residencia en la ciudad de Inglaterra, en Londres, con los artistas, esto es un colchón, que esta muestra estuvo aquí en Tijuana, ella el colchón lo rompió y puso pedacitos de poesía, palabras, y reutilizó, una de las cosas que tenemos aquí en Tijuana, que yo no sabía, que aprendí con ella, es que aquí en Tijuana los colchones se reciclan, se usa lo de adentro, y se limpia todo lo de afuera y se vuelve a rehacer, y ella estuvo ahí. Otro artista también muy conocido aquí es Jaime Ruizot, de hecho, él maneja mucho lo que es Recycle o reciclado, que usa su apellido, él usa eso que ven ahí, ese stencil de oro de las computadoras o cosas que usan aquí en Tecate, es un artista de Tecate, estos son los vidrios de las televisiones, ya del desuso, que usó para una instalación en la Ciudad de México, este también tiene lo que se llama stencil de oro, si ustedes pudieran, pues no se puede apreciar mucho, pero si se acercan van a ver las letras, y este es un tapete de neumáticos, que usó, esta pieza estuvo aquí en el Secur, muy interesante, él estuvo recogiendo los pedazos de llanta que vemos tirados a veces en la calle, y él las unió. Alejandro Zacarías, este es otro artista aquí en Tijuana, él hizo una pieza muy interesante, de hecho pueden ir a verla, está en la Colonia Federal, es una pieza muy interesante, con un proyecto muy interesante que está haciendo aquí un grupo de artistas que tienen un espacio que se llama la Casa del Túnel y promovieron lo que es esa parte de la ciudad de la que es la Colonia Federal, está pegada a la línea, y él hizo esta instalación en un espacio vacío, las casas que están sobres, están reutilizando, y como pueden ver, le juntó todas las botellas, muchas botellas, y las fue tejiendo, hilando, para hacer esta presentación, ahí está, pueden ir a verla cuando gusten, estuvo un buen tiempo. Este artista es otro Luis Garzón, él es un cubano, es maestro de la UABC, y él tuvo, a mí me dijo que él no es de Tijuana y no entiende lo que es las llantas, pero sí supo lo que son, y él sí les encontró utilidad, y hizo esta instalación de estas llantas, que era como una canasta gigante de manzanas que se cayó, esta pieza estuvo en el IMAG, y estas son unas piezas que la artista ha estado usando, ya, se ve que si, esta es una pieza que usó la parte dramática para hacer una proyección, para poner el cañón y proyectarlo. Este es Gilberto Valadez, es una pieza escultora aquí en la ciudad de Tijuana, donde está usando él, lo que son los corchos, en piezas de metal, y la reproducción está trabajando en algunas otras piezas más grandes, porque darle uso también a lo que es el corcho. Como ven, son piezas, están cortadas en metal, de material nuevo, pero él usa lo que son los corchos. Y por último vamos a ver un artista de nuevo, aparece aquí en la ciudad, esta es una fotografía y se llama la fotografía hasta las chanclas, también del artista Gilberto que participó en nuestra colectiva. Esta es una artista de Ensenada, él también es una de las piezas muy conocidas aquí en Tijuana, a lo mejor en el estado más bien, que lo hayan visto sus piezas. Él usa mucho material de reciclado, usa mucho material de metal, y les da formas increíbles. Estas son unas piezas muy grandes, con vuelves y es puro metal de reciclado que usa. Esta es una llanta, es media llanta con clavos arriba, es una pieza que se llama el gato y practicar un concurso en la ciudad de Seattle, en Washington. Y representando a Baja California. Esa es otra de sus piezas. Sus piezas están ahí en Ensenada, las también se pueden apreciar. Carlos Ponce, esta es una pieza que hizo algo increíble, él con cabello, hizo una escultura con el cabello que él es estilista y fue recogiendo todo el cabello y hizo estas piezas. Pueden ver algo increíble también de la creatividad de los artistas. Fue una presentación muy interesante de cómo se puede usar también el cabello, lo tiñó, lo tejió, lo entrelazó y lo usó muy bien. Y por último es Tania Fernández, ella es una fiesta muy joven de aquí en Tijuana, ella es regresada de la UADC, licenciada en artes, ya de las primeras generaciones que está saliendo. Ella de hecho tiene una exposición en estos días, es la curadora con Baja California, un grupo de artistas, lo puede usar, está usando los zapatos, donde están usando las hierbas, hierbas de olor para cocinar y también para hierbas de la región, para que también se conozcan algunas nativas plantas de aquí. Y es una fotografía también. Y con eso terminaría mi presentación. Espero que eso haya que te trae un poquito. Gracias. Gracias, directora. Yo creo que se dejó muy motivados a los adultos también. Enseguida, presento a una arquitecta graduada del Instituto Tecnológico de Tijuana, Sofía, con maestría en desarrollo urbano, especialidad en sistemas de información geográfica de la Universidad Iberoamericana y director de proyectos de arquitectos de sociedad civil. Actualmente preside la Asociación Civil Tijuana Trasciende, cuyo objetivo es la formación de cultura urbana para el mejoramiento de la imagen de la ciudad. Docente de la Universidad Autónoma de Baja California en la Universidad Iberoamericana y creadora de un diplomado de aplicación de herramientas digitales que actualmente se imparte con la Universidad Iberoamericana. participa como consultor urbano, promotor artístico y, además, estimula creativamente a las personas. Buenos días, ya casi tardes. De lo que yo les voy a hablar es precisamente del fomento a la cultura urbana y la participación de ustedes como jóvenes y de nosotros como sociedad para el aprovechamiento de los residuos. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca de lo que es Tijuana Trasciende. Tijuana Trasciende, si quieres, pasa la siguiente. Nuestra misión es precisamente el fomentar la participación creativa para el fortalecimiento de la cultura urbana y el mejoramiento de la imagen de la ciudad. Esto surgió precisamente de la maestría donde estaba estudiando. Entonces, fue hacer un tema de tesis acerca de un programa que impulsara ese sentido que tenemos todos en común en Tijuana porque tenemos diversidad cultural, pero necesitamos unir ese vínculo en el cual nos podamos sentir nosotros como en casa. Y ese vínculo, pues, es nuestra ciudad, ¿no? Porque finalmente es algo que todos compartimos y que tenemos en común. Entonces, la visión es crear esa conciencia colectiva para que la sociedad participe y aporte. Bueno, les comento un poco acerca de cómo inició el proyecto. Se inició con una convocatoria a universitarios para que presentaran propuestas de mejoramiento de imagen de la ciudad. Entonces, eligieron cuatro categorías que fueron cartel, mobiliario urbano, espacio comunitario y diseño de fotografía. Entonces, aquí es un poquito de las fotos de las propuestas. Si quieres, pasa la que sigue. Ok, esas son algunas de las propuestas que presentaron. Fueron más de 115 estudiantes que las presentaron y dirán, ¿qué tiene que ver esto con el aprovechamiento de los residuos? Pues tiene mucho que ver. Si quieres, pasa la que sigue. La idea para colocar las propuestas fue hacerlo a través de talleres, exposiciones itinerantes, programas y campañas y espacios comunitarios y rehabilitación de espacios comunitarios, así como la difusión de la cultura urbana. Entonces, como tiene que ver con el aprovechamiento de los residuos, es en cuatro pasos. El primero es estimular la participación creativa. ¿Cómo? A través de la convocatoria de estudiantes. El segundo, fomentar la cultura urbana. ¿Cuándo? Cuando esas propuestas se van exponiendo de espacio en espacio dentro de la ciudad, estamos fomentando y fortaleciendo la cultura urbana. Tres, la reproducción de las propuestas. Y cuatro, la integración de esas propuestas dentro de la ciudad. Ok, lo que tienen en común estas propuestas, les voy a hablar específicamente de las de mobiliario urbano, es que fueron hechos por universitarios jóvenes como ustedes y se hicieron con residuos sólidos. Si ven, esa es la banca ganadora. Esa es la banca ganadora y se hizo con material de madera reciclada. Entonces, fue una propuesta de una chica que por aquí anda aquí presente del Instituto Tecnológico de Tijuana, Paulina Gama, y precisamente fue con esa idea de que tuviera termicidad, de que pudiera adaptarse ergonómicamente a diferentes tipos de espacio, que tuviera resistencia y que pudiera aprovecharse tanto en interior como exterior. La que sigue es otra propuesta más urbana, esta y muy creativa. ¿Cuántas veces no vemos esos tubos desperdiciados? Son ductos de aire acondicionado y el otro es ductos de la CES. Entonces, a estos chicos se les pidió que nos presentaran las especificaciones técnicas y se calificó que estas bancas fueran reproducibles. Esa fue la banca ganadora del segundo lugar. Entonces, si se fijan, es algo que tenemos aquí en la ciudad que hay que aprovechar y con un poco de creatividad se pueden lograr grandes cosas. Esta otra es una propuesta similar, conductos con algo de herrería. El único problema por el cual se calificó el tercer lugar fue precisamente por el letrero, porque es de propiedad federal, aunque en este caso se consiguió la donación, pero la reproducción de este mobiliario sería un poco más dificultosa. Sin embargo, la forma es muy agradable y es cómoda, entonces se puede sustituir por otra. Esos fueron los proyectos de mobiliario. Esta es una exhibición especial de banca. Esa es con el residuo que queda del concreto. Es una banca vocal para jardines de niños. Es de Edgar Moreno, de la Universidad Iberoamericana. Esta banca, pues cuántas veces no construimos y nos quedan esos pequeños restos de concreto y con un buen molde se pueden reproducir este tipo de mobiliarios. Esas fueron partes de lo que fueron las propuestas de los chicos para mobiliario. Ahora les voy a hablar de otra propuesta que también tiene que ver con el aprovechamiento de residuos y es un centro de educación ambiental. Esto tiene que ver mucho con las asociaciones civiles que manejan ese sentido de aportación ecológica y el aprovechamiento de residuos. ¿Por qué? Porque la idea es que se crea un espacio donde se promueva el aprovechamiento de los residuos en las comunidades y se puedan generar empleos. Entonces se pidieron estos lineamientos que ven ahí, que es utilizar patrones bioclimáticos, optimizar recursos, permitir interacción de espacios, considerar energía alternativa y utilizar materiales de la región, además de promover la vegetación nativa como requerimientos para que ellos empezaran a diseñar. Entonces se tuvieron varias propuestas. La propuesta ganadora es la que les voy a mostrar, que es esta. Si ven en la parte de abajo están aprovechando el espacio de coaulas con los andenes de, más bien los gabinetes de los trailers con paneles insulados. Parte de los espacios que tendría este centro de educación ambiental que estamos promoviendo es un centro compostero, centro de acopio, para aquellos materiales que insertar ese proyecto dentro de las comunidades sería muy práctico porque ahí pudieran ellos llevar todo el papel, el cartón, las latas que se vayan a reciclar y que funcione como centro de acopio y ya se pueda llevar a reciclar. Está también centro de prácticas ecológicas, un pabellón, un multiforo, ecoaulas, huerto, jardín botánico y vivero de plantas nativas. ¿Por qué plantas nativas? Porque muchos nos quejamos del problema del agua y si nosotros mismos no promovemos que se cultive con plantas nativas no estamos ahorrando ahí agua que se vea verde, ¿no? Entonces esta es la última de las propuestas, es la propuesta del segundo lugar. Entonces esta, si se fijan, a lo mejor la ven un poco diferente, pero el concepto es el mismo y la idea es que se puedan integrar ambos diseños para hacer una propuesta todavía mucho mejor en donde se puedan involucrar los diferentes grupos u organizaciones para promover este proyecto que tanto hace falta dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la cultura? Aquí les hablo de cultura urbana y este es un término personal con lo que quiero concluir. Me costó un poco de trabajo definir porque hay muchos autores que hablan acerca de cultura y precisamente cultura urbana en particular hay muy pocos. Encontré a Kevin Lynch, a Said Hadid que hablaban sobre imagen urbana y como conclusión quisiera leerles esta frase que dice La cultura urbana es identificar la historia del hombre dentro de la urbe como el conjunto de todos los elementos vivos que interactúan en una ciudad y van formando el carácter de sus habitantes, quienes a diario forjan el curso de la historia. Desde esa visión podemos discernir acerca del hecho de que las ciudades son parte de esas obras que trascienden al hombre, resultado de esas manifestaciones culturales en esa búsqueda incansable de significaciones cuyo objetivo deberá ser la retroalimentación constante entre el ser humano y los elementos que integran los espacios todos ellos cuestionables y a semejanza del hombre inacabados cuya finalidad última es la trascendencia más allá de la simple supervivencia. Tiene mucho que ver acerca de que nosotros, como ciudadanos, tenemos esa misión de identificarnos en los espacios ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros identificarnos con nuestro exterior vamos a poder conocerlo, vamos a poder aportar y entonces vamos a ir formando esos eslabones perdidos que nos pueden ir uniendo a pesar de la diversidad de pensamientos, a pesar de que nuestra cultura sea distinta que nuestro objetivo en común sea ese, el mejoramiento de nuestra ciudad entonces pues la invitación es para todos y más que nada ahorita me da mucho gusto que haya muchos jóvenes ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante es que crean en su talento en que aportan las ideas y que cuando estén en la universidad tengan ese carácter responsable de poder regresarle algo a la sociedad y poder contribuir a que esto sea mejor porque finalmente Tijuana es la casa de todos. Muchas gracias Sofía. A continuación, la doctora Ana Córdoba. Ella es bióloga egresada de la Universidad de Harvard y tiene una maestría en ciencias y doctorado en política y manejo de recursos naturales por la Universidad de Cornell. Ha trabajado para el gobierno del estado de Chihuahua, el Instituto Tecnológico de Monterrey en Campus Chihuahua, el Instituto Nacional de Ecología y ha sido consultora para The Nature Conservancy, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte y desde el 2008 es profesora e investigadora en el Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su experiencia con residuos inicia con el programa de aseo urbano de la ciudad de Chihuahua donde fue colaboradora en 1991. El programa piloto de separación de residuos de Chihuahua de 1993 a 1994. También el programa de promoción de manejo adecuado de residuos biológicos infecciosos y la capacitación que da en compostaje. También es coautora, creo que les va a mostrar una copia, de un manual de compostaje municipal publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el programa de cooperación técnica de la República Federal de Alemania. Doctora, por favor. Doctora. 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 ¿Está la presentación? Cierto. Bueno, nos acaban de presentar dos ponencias sobre arte y creatividad. La mía no es tan artística, pero sí sigue siendo de transformación y de una transformación mágica que se da de los residuos orgánicos, los desechos de comida que habíamos visto más temprano esta mañana, que representan en Tijuana, de acuerdo a la encuesta que realizó Ana Lucía Rodríguez, aproximadamente 30% de los residuos que generamos en nuestras casas. Y a nivel nacional, más o menos 50% de los residuos que generamos son materia orgánica, son restos de comida o restos de podas de jardín. Y yo les voy a platicar de qué podemos hacer para aprovechar y valorizar estos recursos. Bueno, voy a irles platicando mientras se encuentran la presentación. Bueno, primero les voy a decir qué es la composta y cómo es que la podemos hacer. Después, para qué sirve y por qué nos interesa hacer composta. Y después me voy a enfocar principalmente en cómo hacer un programa de compostaje exitoso. Porque en México hay muchas plantas de compostaje, hay muchos esfuerzos que se han hecho por hacer composta y la verdad es que solo como la tercera parte está en operación. Y la pregunta es por qué dejan de operar las plantas después de que se hace ese esfuerzo de diseñarlas. y este... Estaba en la computadora de ayer. Sí, estaba. ¿Está en la computadora de ayer? ¿Está en la computadora de ayer? ¿Está en la computadora de ayer? en estos programas y las propuestas que hago no solo aplican para programas de compostaje sino también para reciclado de cualquier tipo de material inorgánico como pueden ser vidrio, papel, metal y plástico. Bueno, yo quería que vean los dibujitos. Bueno, ¿alguien sabe qué es la composta? ¿Alguien ha trabajado con composta? ¿Sí? Bueno, algunos. La composta es el producto, ah, tenemos hasta expertos en composta. La composta es el producto de la degradación aeróbica de la materia orgánica. Aeróbico quiere decir que usa aire, que usa oxígeno. Como os había platicado Oscar hace rato, hay dos formas en que la materia orgánica se puede descomponer de forma aeróbica y nos genera composta o de forma anaeróbica y nos genera biogás, ¿no? Son dos procesos diferentes y, ah, ahí está. Bueno, ese es el contenido que ya les dije que les voy a dar. Y la descomposición anaeróbica nos genera olores más desagradables y, bueno, funciona sin oxígeno. Y la aeróbica es el proceso de compostaje que les voy a platicar y lo bueno de eso es que no genera malos olores y, bueno, se usa de forma distinta. La composta representa una descomposición controlada donde se mantienen condiciones óptimas para el funcionamiento de los microorganismos. De alguna forma, el proceso de compostaje es como tener una granjita de microorganismos. Ellas son los que nos están haciendo todo el trabajo de la degradación y lo que queremos es que tengan las condiciones óptimas para vivir. Y las condiciones que ellas requieren son, lo que indica la fórmula básica ahí al final, carbono, nitrógeno, agua y oxígeno. Para facilidad, les llamamos materiales cafés a los residuos que tienen una mayor proporción de carbono comparado con el nitrógeno y les llamamos verdes a los que tienen más nitrógeno relativamente. Los cafés vienen siendo todos los productos que son fibrosos, como la paja, la serrín, viruta, papel, cartón, las podas de árboles, el pasto seco. Todo eso le llamamos café y tiene un mayor contenido de carbono. Lo verde tiene más nitrógeno y incluye los residuos de alimentos y también, por ejemplo, los dos de las plantas de agua residuales. Aparte de esos dos ingredientes que necesitan los microorganismos para funcionar, necesitan también aire para que sea aeróbica la degradación. Y eso se puede lograr con diferentes tamaños de partícula para que no sea un masacote, sino que pueda correr el aire a través de la mezcla. Y también si se le está volteando, pues le podemos meter aire al proceso. Y finalmente necesitamos humedad suficiente para que puedan vivir los microorganismos. No tiene que estar saturado el suelo ni como un canzopa con demasiada agua porque entonces no corre el oxígeno. Tiene que estar como una maceta con fiorita de maceta que esté húmeda, pero no empapada ni encharcada. ¿La que sigue? Entonces, ahí hay unos diagramas de cómo se puede hacer la composta. En el primer cuadrito tenemos, es como si fuera una lasaña, ponemos una capa de material verde, una capa de café, verde, café, verde, café, que estemos haciendo para que puedan tener lo que necesitan de comida. Y después revolvemos la mezcla y la regamos, ¿no? Para que tenga aire y agua. Y finalmente también tenemos que protegerlo de la intemperie. Si llueve mucho hay que proteger que no se encharque todo y no se llene de demasiada agua. Si hace mucho sol también hay que protegerlo que no se le evapore todo. Entonces, eso es como estar cocinando algo, es algo que hay que estar monitoreando y que se mantengan las condiciones óptimas. Cuando digo monitorear, por una vez a la semana que se esté cuidando es suficiente. Este proceso lo podemos hacer a nivel doméstico, muy sencillo en nuestras casas, o lo podemos hacer a nivel comunitario o municipal en una planta de compostaje. Es el mismo proceso, pero la escala es diferente y el control del proceso también es diferente. Entre más controles el proceso, más rápido puedes hacer la composta y si estás cuidando la formulación, también que haya suficiente nitrógeno y carbono, puedes acelerar el proceso, por lo que en casa y en una planta se requieren de diferentes espacios y equipos. Entonces, ¿por qué nos interesa hacer compost? Por un lado, para poder reciclar toda esta fracción orgánica de los residuos y darles algún valor, que no se vayan al relleno sanitario, que no se pierdan ahí porque en realidad son un recurso y entonces que los aprovechemos de alguna manera. Y luego, pues claro, reducimos la cantidad de residuos que van al relleno sanitario y eso nos ahorra dinero, tanto en la movilización como en la exposición anterior, en la sesión anterior, cuántos kilómetros son de aquí a la estación de transferencia hasta el relleno sanitario, pues todo ese transporte, la vida útil del relleno sanitario, todo eso se puede eficientar y ahorrar. Pero también en nuestras casas, si separamos los residuos orgánicos del resto de nuestros residuos, evitamos malos olores. Cuando ustedes separan nada más los restos de comida en un botecito, no huele mal. Cuando ya lo mezclan con los botes de plástico y papel y todo lo demás que generan, pues entonces se generan malos olores. Y finalmente, nos interesa hacer composta porque apoyamos la remediación de suelos y apoyamos la producción agrícola y el mejoramiento de suelos en general, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya que decidimos que nos interesa hacer composta, ¿cómo hacemos un programa exitoso? Y esto está basado en un estudio, en estudios que hemos hecho de muchas plantas de compostaje, de muchos programas de reciclaje y que no funcionan porque no toman en cuenta estas cinco componentes. Entonces, si alguna vez quieren echar a un programa de reciclaje o compostaje, acuérdense de las cinco componentes. Por un lado, pues hay que separar el residuo, ¿no? Si el residuo lo separamos cerca de la fuente, cerca de donde se genera, va a estar más limpio, va a ser más puro. Si yo lo separo, ya que llegue a la planta de separación del municipio, que decían que hay una planta, pues ya puede ir mezclado. Si yo lo separo desde mi casa, pues entonces vaya separado puro residuo orgánico y no llevar pilas y no llevar metal y no llevar vidrio y otras cosas, ¿no? Después hay que tener previsto cómo se va a recolectar eso. O sea, en las casas lo pueden separar, pero cómo se va a recolectar. Cuando llega, va a ser un servicio separado y que lo recolecte, va a ser el mismo camión, pero en diferentes fechas, va a ser un camión con diferentes compartimentos. ¿Cómo le van a hacer para mantener esa separación los que lo recolecten, ¿no? Y eso es muy importante porque a la gente le desincentiva mucho hacer el esfuerzo de separar en su casa y después que vean que el camión recolector fue vuelve a cortar. Entonces, ¿para qué hago yo este esfuerzo si ustedes no lo van a continuar? Entonces, tienes que tener previsto cómo se va a hacer esa recolección y mantener la calidad de lo que ya separaste. Después tienes que llegar a donde se va a dar el tratamiento. En este caso, es un compostaje. Y, pues, es la planta de compostaje o si es en una casa, es tu cajón compostero o la pila donde lo estás haciendo. Y ahí, pues, bueno, ya hay muchas. Puede ser rápido, lento, mecanizado, manual. Hay muchas modalidades de tratamiento. Y después siguen dos puntos muy importantes que se les suelen olvidar a la gente planear, que es, ¿qué vamos a hacer con la composta ya que se hizo? ¿Quién la va a usar? Y muchas plantas dejan de operar porque se les junta mucha composta y no tienen a quién distribuírsela y ya se les llena el espacio de la planta y ya no pueden seguir trabajando. Entonces, una cuestión muy importante es saber quién la va a usar. La va a usar el área de parques y jardines del municipio para los camellones, para los parques. La va a usar la Secretaría de Desarrollo Rural para los agricultores. La van a usar individuos para jardines en sus casas. Y según quién la va a usar, eso también va a determinar la calidad del producto que tenemos que generar, o sea, el tipo de tratamiento y el control que tenemos en el tratamiento. Y ya que sabemos quién la va a usar, la pregunta es cómo la van a, cómo se la vamos a hacer llegar a que la use. Va a venir a la planta y la va a recoger a granel o la va a recoger en costales o tengo yo que llevarlo a algún lado. Y entonces tenemos que tener previsto pues todo eso, porque si no, a lo mejor ya sabemos quién lo va a usar y yo ya lo tengo, pero no sabemos cómo va a hacer para hacerles llegar eso que ellos lleguen aquí a buscar la composta, ¿no? La que sigue. Y después de tener planeado todo eso, a la hora de instrumentar, a la hora de echar a andar un programa, hay que echarlo a andar de atrás para adelante. Primero tenemos que empezar con la utilización. Identificar a quién va a utilizar y como les digo, esto aplica para composta, aplica para artistas, ¿no? Si vas a empezar a juntar corchos, porque viste que hay quien hace sillas de corchos, pero no sabes dónde están, qué hacen las sillas de corcho, pues no, ni para qué las empiezas a juntar, porque se te van a juntar y después qué hacen. Entonces primero identificas quién va a usar el residuo o el producto que vas a generar. Ya que ubicaste quién lo va a usar, te pones de acuerdo, identificas qué necesita ese usuario para usarlo. Él puede venir a recogerlo donde tú estás, tú se lo tienes que llevar, se lo tienes que llevar separado o limpio, no sé qué o cómo. Después ya armas tú, en el caso de la composta otra vez, tu planta de tratamiento y haces un piloteo y te aseguras de que funcionen las condiciones donde estás. No es lo mismo en el Estado de México que en Tijuana, las condiciones climáticas son diferentes. A lo mejor aquí necesita un poco más de agua la composta, a lo mejor necesita de condiciones un poco diferentes. Entonces tienes que pilotear y estar seguro que está funcionando tu procedimiento. No tiene caso que le empieces así a las gentes que separen residuos en su casa y luego tu planta no funciona. ¿Qué vas a hacer con todos esos residuos que te están juntando? Empiezan a podrir, empieza a haber moscas, entonces no puedes empezar de adelante para atrás sin seguir de atrás para adelante. Ya que funciona bien tu planta y que está funcionando y ya sabes cuánto se tarda y qué espacio tienes y cada guante puede recibir cuánto, entonces te pones de acuerdo con los recolectores y los capacitas. Un problema, por ejemplo, en el Distrito Federal es que hicieron una ley de separación de residuos, hicieron una ley de separación de residuos, pero nunca se pusieron de acuerdo con los recolectores. Entonces la gente separaba sus residuos y los recolectores de los camiones no participaban en el programa, no ayudaban a motivar e incentivar, juntaban todo otra vez. Entonces si no tienes la colaboración de ellos, no va a funcionar tu programa. Y además sentían como que era un peligro para su empleo, o sea, puede haber mil concepciones equivocadas que tienen y hay que irlas resolviendo antes de que ya eches finalmente a dar el proceso de separación en la ciudad y entonces ahí sí entran las campañas de ilusión a las casas, a las escuelas, le dices a la gente, la motivas, le dices cómo, pero tú ya tienes resuelto toda la operación del programa. Y a lo largo de todo el programa hay tres procesos que también tienen que tener siempre muy claros. Uno es la educación y la participación pública, es justamente toda esta comunicación, no sólo con los que te van a entregar los residuos, sino con los que lo van a recolectar, los que lo van a procesar, los que lo van a distribuir. Tienes que tener una campaña de educación continua con toda esa gente. Tienes que tener un sistema de administración, gente que esté controlando todo el proceso en las cinco componentes, asegurándose que todo está bien, si hay un problema que lo resuelvan de inmediato. Y eso, y tienes que tener un desarrollo y crecimiento paulatino, no empieces con un programa gigante si tienes tres personas o si no tienes experiencia, empieza con los residuos más fáciles y demás. La que sigue. Y bueno, para todos esos, para los cinco componentes y los tres procesos articuladores, tienes que considerar el equipo que vas a necesitar, el personal y los tiempos. Porque les digo, en muchos programas de compostaje, de reciclaje, de centros de acopio, de todo, piensa nada más en la instalación. Aquí está mi centro de acopio, aquí está mi planta de compostaje y no piensa en todos los demás componentes del proyecto. Me voy a saltar estas dos, bueno, muy rápidamente, como les decía, el compostaje se puede hacer a nivel doméstico, la que sigue, y a nivel de planta. Y lo que quiero es pasarme a la diapositiva que sigue, y es platicarles de este manual que les comentaba Oscar. Es un manual que hicimos en la Secretaría de Medio Ambiente con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana. Es un manualito muy fácil de leer, que se lee y les voy a regalar a todos. Ah, ¿verdad? Así sí se despertaron. Que tiene muchos diagramas, cuadros, ilustraciones y todo, y que explica todo lo que les acabo de explicar, se los explica mejor. Es muy fácil de leer, en tres horas lo terminan de leer, desde principio a fin, y lo que estamos haciendo, la siguiente diapositiva, lo que estamos haciendo es una segunda edición. Este lo sacamos en el 2006, y para fines de este año queremos sacar una segunda edición y lo queremos mejorar. Entonces, lo que yo les quiero pedir es que los que quieran leerlo, que lo lean, y me digan qué tan fácil o difícil es de leer, qué secciones del libro sirven y cuáles no sirven, qué información falta, por ejemplo, ay, es que yo tenía duda de tal cosa y no lo vi en el libro. ¿Qué información sobra? Ay, ese capítulo no me interesó para nada y no me sirvió para nada. ¿Qué figuras, diagramas, fotos faltan? Y si ustedes lo van a usar, o sea, para saber desde dónde me lo están diciendo, si lo van a usar para hacer compost en su casa, o tienen una planta en su escuela, o en su comunidad, en su colonia, y bueno, y se encuentran cualquier tipo de... Entonces, lo siguiente... Eso del regalo era via internet. ¿Lo pueden descargar gratuitamente? Lo pueden... Ay, pero tú sigues siendo un regalo. Bueno, y a lo mejor hacemos una rifa, es más, para que no digan que no. Bueno, vamos a... Ahorita saliendo, los que quieran, ponemos sus nombres en una... Y sacamos cinco nombres, y a esos cinco les vamos a dar su ejemplar impreso. A todos los demás, si lo quieren descargar gratuitamente de internet, pueden ir a la página del INE, que está ahí, www.ine.gov.mx, y en la sección de publicaciones pone el manual de compostaje. Bueno, si quieren ya la liga exacta, pues está ahí, la pueden ir copiando, o se las pueden pedir aquí a algunos de los organizadores, y me pueden mandar la retroalimentación, aunque sea una oración, como me acaba de decir ahorita Oscar, es que no trae información para zonas áridas, puro del centro de México. Me pueden mandar desde una oración hasta 50 páginas de comentarios, a ese correo que está ahí, a cordoba.com.mx, y les digo, pues cualquier duda, espero que la puedan resolver de aquí, y si no, me escriben, y se las resuelvo. Y la que sigue, por favor, muchas gracias. Yo creo que se me olvidó decirle a la doctora Córdoba que antes de irse van a hacer esta tarea, allá afuera no nos van a dejar salir hasta que no vean su opinión. Le quiero dar la bienvenida al grupo de jóvenes del Conalet, Conalet que acaba en mi lugar. ¿De dónde vienen? ¿De qué es el calor? ¿Qué grupo son? Muy bien, pues bienvenidos. Pues jóvenes y señoras y señores, para terminar este bloque de presentaciones, ahora tenemos a Marco Antonio Sandoval Freire, él es estudiante de ingeniería electrónica del Instituto Tecnológico de Tijuana, y va a presentar su proyecto de recolección de residuos reciclados. Adelante. Bueno, no hay que nada, pues buenas tardes. He escuchado a muchas personas que dicen que tienen un interés o que ya no están haciendo en su caso lo de separar la basura, separar los residuos, lo que es reciclable. Como todas esas personas yo me di cuenta de que es un problema, y en mi escuela, en el Tecnológico de Notay, empezaron hace como dos años a separar la basura, pusieron contenedores, todos los hacíamos ahí en su lugar, plástico, papel, aluminio. Pero al final de cuentas, al cabo de dos semanas, vimos, todos los nos dimos cuenta de que llegó el camión de la basura del municipio y revolvió todo. Entonces, como comentaban, si se desanima, ¿para qué lo hago? Si al final de cuentas todo se va a mezclar, ¿no? Entonces, lo que inicié fue un proyecto de recolección de residuos y clave. Principalmente es en escuelas. El plan es que se haga en general en casas, en comercios, negocios, servicios. Lo que yo hago es proveer de contenedores. Ahorita estoy en una escuela, voy a las escuelas, proveo de contenedores para separar la basura, doy el servicio de recolección, doy el servicio de mantenimiento y todo esto es un servicio gratuito. No tiene ningún costo para la escuela, para quien lo quiera usar, es gratuito, no tiene ningún costo. Y a manera de motivarlos a que realmente lo hagan, a que realmente lo usen, estamos tratando de hacer cosas llamativas. Como esta, esta es una prensa que diseñamos para que, por lo menos a empezar por juego, por diversión, la utilicen y realmente coloquen las latas donde van. Es una prensa que está colocada simplemente arriba del contenedor. Puedes colocar latas de tamaño normal, de 355, o este que es de 700 mililitros, y cae directamente en el contenedor. Bueno, hay más ideas, aparte del aluminio, hay más ideas para hacerlo con el plástico, con el vidrio, cosas que les llaman la atención, así como me da gusto ver que les agrada, y entonces ya veo que funcione, que si a las dos, hay más ideas, hay más planes, pero todo está todavía en proceso. ahorita tenemos solamente dos escuelas, vamos empezando con el proyecto y tenemos dos escuelas, una es la secundaria 15, que está anotada, y cruzando la calle, el tecnológico de Tijuana, que es donde estuve yo. En cada escuela se están colocando, le llamamos estaciones, una estación con una de tres contenedores, papel, plástico y aluminio. En todas esas, en cada una de estas se puede colocar, latas de refresco, hojas, las hojas blancas de papel, todo lo que sea cartón, periódico, cartelina, desde el plástico, pues las botellas de soda, de agua, todo lo que sea de pedo. Una vez que nosotros ya nos informaron que se llenó el contenedor, o que ya es necesario, que ya vayamos a reconectar, pues nosotros tomamos eso, ahorita lo estoy haciendo en mi casa, en mi proyecto, y yo lo recolecto, me llevo a mi casa, en mi casa lo separo, separo todos los materiales, el PET, pues simplemente son las botellas de refresco, el aluminio, plata del aluminio, el poliestireno de alta densidad, los que son los galones de leche, los de frutzi, se hace comerciales, pero frutzi, paupau, el de colo, que simplemente son los sabiteles, los de cloro, cosas, es el mismo material, simplemente que tiene color. Las hojas blancas, y papel mixto, que ya viene siendo todos los cuadernos, los directorios, cartulinas, todo revuelto, ahí si no, no hay problema. Aquí están los datos de, más o menos, lo que he recolectado, en estos, tengo dos meses que inicie, en estos dos meses, hice un periodo de prueba que hice, esto es más o menos, lo que he recolectado, en conjunto de las dos escuelas, pueden ver, pues para mi, eso es algo, que siempre presenta, que la gente está interesada, la gente lo quiere hacer, y este, no he batallado tanto, con que me mezclen los productos, con que me echen una cosa, de otra, lo único que he batallado, es con bolsas de papa, bolsas de galletas, que son cosas, que no son reciclables, que yo no las manejo. Ok, ahora pues si, a lo que yo hago, con este material, este material, pues obviamente es para la venta, no se maneja como un negocio, se maneja como una empresa, porque voy a recibir, un dinero, pero no es la idea, la idea es, como todos los que estamos aquí, concientizar a la gente, de que hay que, hay que primero, pues obviamente reducir, después reutilizar, y ya, el último punto es, reciclar, entonces, tengo, de la búsqueda que hice, tengo dos principales, reciclados, la primera, Tugger Smex, que es la que reconecta, la que recicla, todo lo que no es de metal, todos los plásticos, todo lo de papel, el cartón, todo eso, en esta empresa, es la que, a la que nos fuera pagado, y lo siguiente, es una empresa, 100% mexicana, que es bastante importante, porque ya exporta, a nivel, a nivel mundial, ha exportado metal, para, para empresas como, Honda y Toyota, hay que aprovecharlo, de los mexicanos, para que vean, que realmente, esto no es un negocio, y están los precios, de lo que me pagan, a mi, por cada kilo, de aluminio, todos sabemos, que es lo más, lo más valioso, de botellas de plástico, es solamente un peso, con 50 centavos, el de en el kilo, entonces, todo si se dan cuenta, todo es muy barato, entonces, no es tanto como un negocio, sino, concientizar a la gente, y dentro de toda esta, concientización, vamos a hacer pláticas, a la hora de, colocar los contenedores, vamos a hacer unas pequeñas pláticas, para, para explicarles, que es lo que yo recolecto, que es lo que se reciclable, y que es lo que no, y ya más a detalle, que es lo que se va a hacer, con cada, con cada material, ok, este, pues a mí, lo que más, en estos últimos días, es como, ahí está la fecha, lo que más, este, me llena de orgullo, o de, o de gusto, es que, un día estudiaba, conectar en la secundaria, y me encontré con este letrero, eso quiere decir, que fue un estudiante, que puso ahí, que se da cuenta, del trabajo, que estamos haciendo, que le interesa, y está apoyando ahí, con su, comercial, porque, con su anuncio, entonces, me da gusto, y es lo mejor, en vez de, de, vale más para mí esto, que los, 15 pesos, que me dan por un kilo, de a mí, da más gusto, esto que recibir el dinero, entonces, para terminar, pues, aquí está el resultado, de mi trabajo, de la semana, Jóvenes, pues, ya escucharon, de lo que es, lo que, estas personas, hacen para valorizar, los residuos, ya hablar, de aspectos, de artes plásticas, mobiliario urbano, composta, doméstica y urbana, y finalmente, un joven empresario, que convierte, su pasión, en un negocio, ahora es su oportunidad, de hacerles preguntas, vamos a hacer, tres rondas, de preguntas, y vamos a, privilegiar, primero, los jóvenes estudiantes, así que, cuatro preguntas, de los estudiantes, primero, ¿quién quiere la primera? Anímese, aquí hay, mucho conocimiento, ¿qué quieren saber de ellos? Ya sabía, que ibas a hacer, ¿qué? Bueno, mi nombre es Estefany Pérez, soy de Conde del Tijuana II, de sexto semestre, de la carrera, de control de contaminación ambiental, bueno, en nuestro caso, tenemos un, el aparatito, de replastarlo, nada más que, no sabemos exactamente, cómo lo podemos implantar, en nuestra escuela, y aparte, tenemos un proyecto, entre varios estudiantes, en la carrera, de dar clases, que también nos gustaría, implantarlo, porque, el apoyo de gobierno, es muy difícil, y económicamente más, y queremos ver, si lo podemos implantar, a nosotros, porque son niños, de quinta, a primero, a secundaria, para poder implantar, y poder conseguir dinero, para material, para las mismas clases, de educación ambiental, que tenemos, gracias, la pregunta es para, cómo, cómo podemos implantarlo, ¿pero a quién le hace la pregunta? a, el ingeniero, Marco Sandoval, Marco Sandoval, de cómo podemos implantar, el, el producto, proyecto, y qué, y qué apoyos, podemos conseguir, nosotras, para, dar más información, sobre eso, ok, primero que nada, yo sé, y estoy muy consciente, de que es muy difícil, porque yo también, he estado abasallando, ya sea con lo económico, con el apoyo del gobierno, con lo que sea, es muy difícil, y este, y en su caso, si quieren implantarlo, por ejemplo, en su escuela, pues solamente, no quise hacer esto, como comercial, porque no era el punto, pero, cualquier persona, que requiera, o que le interese, este servicio, pues solamente, acercándose conmigo, y, como les decía, es un servicio gratuito, totalmente gratuito, y, y yo me encargaría de todo, otra pregunta, para que los jóvenes, se animen, por allá, hay una mano levantada, usted, si quiere darnos su nombre, Buenas tardes, mi nombre es Silvia Reyes, escuché bien, bien interesante, esto, déjenme decirles, que yo acabo de regresar, de Brasil, de hecho, nosotros tenemos, un negocio, de reciclaje allá, y quiero comentarle, a este joven empresario, emprendedor, que aquí, de momento, no es negocio, pero allá, es un negocio, mucho, muy importante, que está generando, incluso, empleos indirectos, porque, allá, ya hay asociaciones, de catadores, que serían, las asociaciones, de, ¿cómo se llamaría aquí? de pepenadores, en donde ya van, a depósitos, a donde venden, los productos, ya separados, en muchos, en muchos de los casos, y ya los empresarios, que se dedican, a transformar, esos productos, están yendo, a esos lugares, en algunos casos, son, empresarios, independientes, en otros casos, son asociaciones, de catadores, que ya están, bien organizados, en donde, es bien interesante, todo el trabajo, que se está haciendo, entonces, quiero decirles, en este momento, aquí, puede ser, que no es negocio, pero en realidad, a la larga, va a ser negocio, muchas felicidades. Gracias, no te voy a decir, a partir, hay una pregunta, acá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mayra, también soy de Conalef, de la Teoría de Control, la Contención, mi pregunta, es para la doctora, Cecilia Navarro, me interesó mucho, lo del tema, de Eco Arte, en Baja California, y me gustaría saber, si es que se hacen, exposiciones, en donde se hacen, o si hay una próxima, exposición, de lo que es, arte, ecológico, aquí en Baja California. Sí, sí hay, de hecho, este fin de semana, va a haber una, en lo que es, en la Casa de la Cultura, de la Altamira, del grupo, este de Tania Fernández, es ella, como les dije, es artista, y ahorita, ella es la curadora, como con algunos artistas, de aquí, de los jóvenes ingresados, de la UAS, y algunos estudiantes, para hacer, esta exposición, con material de reciclado, obras de arte, esa es una, y va a haber otra, en playas de Tijuana, que es en la escuela, que se llama, Escuela Superior de Artes Plásticas, y van a tener ellos, de hecho, hasta un seminario, y un foro, son tres días, empiezan, 14, 15, 16, está en playas de Tijuana, no sé bien la dirección, pero sé que es hasta donde se termina, lo que es el Paseo del Senado, y ahí está, pero si gustas, te puedo mandarlo con la información bien, y mandarles la invitación, para que, para que conozcan, y vayan a dar una vuelta a sus proyectos, yo creo que va a ser muy interesante, porque, lo que está pasando en Tijuana, ¿no? Una de las cosas que a mí me interesa mucho, también es como empezar, con los recolectores, a pedirles, que empiecen a hacer, como una área, donde hay materiales, que los artistas, puedan acceder, a ir a tomar, para reutilizar, para hacer sus piezas de arte, entonces esto, vendría en el futuro, muchas gracias, y si, también hay talleres, hay otra pregunta, aquí enfrente, bueno, yo soy Elizabeth, igual de la, de la carrera de Juan, este, pues escuché que ahorita mencionó, que pues puede pedir apoyo, este, pero actualmente, ¿qué apoyos hay, para los artistas, que quieren hacer, ecodiseño, o sea, ¿dónde se puede encontrar, ese apoyo? La verdad, no hay apoyo, más que, lo que el artista, pueda hacer, de su propio, desgraciadamente, hay falta de recursos, pero el artista, ahora sí que, le gana la creatividad, y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, este, ahorita yo creo que, yo soy una entusiasta, y amo la ciudad de Tijuana, entonces creo que, he platicado con mucha gente, que Tijuana está empezando, en una nueva era, y siento que viene algo muy bonito, precisamente por todos los jóvenes, ¿no? No había carrera de arte, aquí en Baja California, ya está, ya hay cuatro generaciones, entonces, de esos artistas, que estén saliendo, se van a empezar a motivar, precisamente, todo eso, y que los empresarios, empiecen a ver, hacia esto, ¿no? Empezar a poner fábricas, de codiseño, los diseñadores, y los arquitectos, a empezar a producir, y empezar a utilizar, ¿no? Siempre así, como dice la señora, ya es una fábrica, es un lugar donde ya la basura, está dejando, económicamente, ¿no? Este, renduable, entonces, yo creo que, estaremos pronto, ya teniendo más recursos, ¿no? Pero, yo creo que, desde lo que salga de la venta, de la obra de arte, es lo único que el artista, puede tener, y pues, yo les invito a que estén pendientes, de las cosas que se hacen, que asistan, porque esas son otras de las cosas, ¿no? Que se den cuenta, que hay muchos artes en Maja California, y están pasando cosas muy interesantes, tanto en diseño, y presentaciones de todo, desde películas, fotografía, teatro, música, danza, entonces, los invito también a que estén pendientes, de lo que pasa. Gracias. Antes de ir a otra ronda de preguntas, quisiera preguntarle a Sofi, y a la doctora Córdoba, si quieren algún comentario, en torno a estos dos temas, de los apoyos, y del futuro. Bueno, en cuanto a respecto, a lo de los apoyos, sí es difícil, este, conseguir recursos, pero, siento que la suma, de las capacidades, de todos, hace más, porque hace más el que quiere, que el que realmente puede, ¿no? Entonces, se puede, trabajar de manera inteligente, ahora, yo veo, me comentaron de un taller, ¿no? Que querían, este, dar, hay muchas asociaciones civiles, otras que están recolectando, que están reciclando, que encantadas de la vida, yo creo que les abrirían las puertas, para, este, que dieran un taller, entonces, yo creo que sí, en cuanto a eso, sí hay, este, si hay apoyo económico, es un poquito más difícil, pero por eso tenemos que empezar con esa cultura, para empezar a comercializar esos recursos, y, que vean, que realmente es factible, que esto sea un éxito. he sido con mis compañeros, aquí en la mesa, de que no hay muchos apoyos todavía, sin embargo, si pensamos en apoyos, como materiales didácticos, como información, como información que hay en internet, sí hay, y son cosas a las que pueden acceder, y que los ayudan, los apoyan a arrancar proyectos, también, pues, pensar en, en estas conexiones, cuando ya conocen a gente, entre ustedes mismos, nosotros como sociedad civil, nos podemos apoyar, aquí acabamos de encontrar, pues, actores que se pueden apoyar mutuamente, y si, si a los artistas les juntan los residuos, pues, ya les ahorran, una gran parte del tiempo, para que, pues, puedan hacer su producción artística, más dedicada a lo que ellos hacen, que es la creatividad, en cuanto al futuro, pues, yo creo que depende de la información, ¿no?, de tener información, de estar sensibilizados, y saber a dónde acceder, tanto para ideas, como ayuda, pues, es lo que nos va a llevar a hacer esto más. Muchas gracias. Una segunda ronda de preguntas. Sí, mi nombre es Laura, la pregunta va para la doctora Ana Cordoba, este, ¿existen medios o opciones para agilizar la degradación de la materia orgánica, en el caso de la composta, en ocasiones, este, es mucho al tiempo que se lleva a cabo la degradación? ¿Nos das tu nombre, por favor? Sí, Laura. Gracias. Sí, claro, como decíamos, hay cuatro factores que necesita la composta para hacerse, carbono, nitrógeno, agua y oxígeno, entre más estemos controlando ese proceso, se puede acelerar muchísimo, por ejemplo, tú puedes hacer una composta en cinco días, en cinco días, si le estás metiendo aire, así, con, con, mecanizadamente, y con partículas muy pequeñas, y lo estás monitoreando muy rápido en cinco días, pues, en una composta, a nivel como industrial, en una casa, pues, te puede llevar tres a seis meses, según el clima donde estés, en el invierno se hace más lento el proceso, entonces, todo depende de cuánto le quieras meter de mecanización y de esfuerzo y de estar atendiéndolo, pero sí se puede acelerar mucho, y de hecho, en el manual, dice en tu casa, cómo puedes hacer una composta rápida y una lenta, básicamente, la única diferencia es que la rápida la estás volteando más seguido, cortas las partículas en tamaños más pequeños para que se regraen. ¿Hay alguna pregunta más? Mi nombre es Carlos Romero, del AIMO, para la doctora Anita. Si lo ha intentado, o cómo ve la factibilidad de que pudiera haber centros de composteo en cada escuela, a partir de la primera incluso, y pues eso, pues, alrededor de las escuelas hay muchas casas, entonces, podría ser, yo creo que, me parece que podría ser factible, pero su opinión me lo estaría mucho. Sí, de hecho, es factible, es posible, ya existe, en Chihuahua, por ejemplo, en varias primarias, teníamos programas de compostaje, y los niños traían en la mañana los residuos de sus casas, y era una actividad, puede ser de ciencias naturales, o de alguna materia, que los alumnos estuvieran haciéndolo y monitoreando, entonces, como era una tirada de la escuela, pues, le daba un muy buen monitoreo, y aprendían mucho los alumnos, era una cuestión interactiva, y todo, sí se puede hacer, y a lo mejor aquí Antonio, este, nos puede verticar de la planta de compostaje, este es un compostaje que él maneja por acá, pero sí, desde luego que sí, sería excelente, porque así la que, los niños lo aprenden a hacer en la escuela, y lo pueden enseñar en sus casas, y sus familias, con sus familias y sus amigos. A ver Antonio, a ver Antonio, sí, buenas tardes, bueno, en el caso de Conalep, el semestre pasado, comenzamos con un proyecto de compostaje, no traigo las, ¿tienes las diapositivas tú? No, 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 sí, nosotros la elaboramos en base al manual de compostaje del municipio, este, nosotros improvisamos el compostero, en tampos de 200 litros, los cortamos a la mitad, este, les hicimos perforaciones para que tuvieran aireación, y pues generamos por mes alrededor de 200 kilos de composta, aceleramos un poco el proceso de la composta, precisamente como lo decía la doctora, aireando con mayor frecuencia la composta, ya que se nos venía encima una exposición del medio ambiente, y fue como logramos el proceso, si se puede implementar en las escuelas, no ocupa mucho espacio, y pues este, tenemos por ahí las, pues documentación para, para poderlo llevar a cabo. Ahorita tomamos tu nombre. Y Antonio puede ir a las escuelas a enseñarles. Sí, también, también, con gusto, gracias. El comité organizador ya te tiene identificado, para la próxima vez. Bueno, pero esto concluye, una pregunta más, una más. Hola, mi nombre es Daniela Rey, yo vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana, de Azcamosalco, y vine por estar interesada en estos temas, y bueno, son dos preguntas, este, para la doctora Ana Córdoba, ya más o menos me respondieron con lo que mencionaban del compostaje, pero si nos pudieran mencionar casos de éxito donde, donde a mayor escala se haya hecho en México el proceso completo, ¿no? como decía, a veces, este, se queda solo en la parte ya de la distribución y ya del uso final de lo que es el productor compostaje, pues es como que ya no, ya no progresa ahí, si tiene algún caso de éxito que nos pudieran mencionar. y referente al Marco Sandoval, vimos lo que hizo con las latas, pero no sé si haga algo parecido con, con lo que es este, si también se comprime la botella de plástico, o tiene algo en especial el contenedor que manejas para, para lo plástico, porque pues es muy variado, yo sé que nada más es en las escuelas y pues ahí debe de haber un cierto tipo de residuo plástico, ¿no? a lo mejor no hay tanto como de, de tres litros o de muy grande, ¿no? pero si hay algo parecido o si te lo reciben así por el, por el volumen que puede ocupar, ¿no? o sea, es más grande que se lo comprime, no sé si, si te lo reciben a donde, a donde lo llevas, ¿no? Sí, doctora. Doctora. Claro que sí, de hecho, la guambe en Iztapalapa tiene una planta de compostaje, aquí en el libro hay una lista de 17 plantas que están activas que puedes ir a visitar, están por el DF y el Estado de México, después en la nueva edición vamos a poner plantas más alejadas del centro del país, en todo el país, y una que opera con muchísimo éxito es la de Gordo Poniente, que es el reino sanitario del Distrito Federal, y maneja 10 toneladas diarias de residuos orgánicos y las procesan perfectamente. Bueno, si hay planes de hacer algo con el plástico, con el plástico pues no se puede hacer mucho, porque si lo prensan igual que el aluminio, se vuelve a inflar, muchas veces lo dejan casi a la mitad, o casi lleno con el líquido, y no puedo, o sea, no espero, no le gustaría que estuviera alrededor de los contenedores, todo lo que pasa, pues las hormigas, los animales, el olor, el olor, el olor, lo que sea, ¿no? Entonces no puedo manejar algo así por ese motivo, por las escuelas, por las condiciones. Voy a manejar solo algo para, para deslizarlos dentro de los contenedores, ahorita no hay nada en especial, pero si estoy, estoy en el diseño de, de cómo deslizarlo dentro de los contenedores, y también implementarlo para el vidrio, el vidrio no lo he hecho todavía porque es muy peligroso, que se ha de cortar a alguien, algún accidente, ¿no? Pero quiero, quiero idear una manera de quebrarlo dentro de un contenedor, entonces, y separarlo, clasificarlo también por colores, por color, el verde, el claro, el azul, separarlo por colores, y que también sea una manera llamativa de, 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 de colocarlo donde va, y quebrarlo, quebrarlo dentro del contenedor sin riesgo alguno, pero sí, en, después va a haber nuevas maneras de, de colocarlos, y ahorita sí es solamente en escuelas, pero después también se va, se va a implementar para las casas, para, donde sea que me, que me necesiten, pues ahí vamos a, ahí está. No un descuido si nos llevan a Marco Brasil. Bien, primero quiero agradecer a las autoridades del CONALEP, que hayan, pues tenido a bien, a los estudiantes aquí, a ustedes por venir, yo creo que esto complementa, complementa su proyecto académico, y debe ser menos aburrido que las clases. Y, con ello concluye, esta segunda mesa, espérense para que les den un aplauso, después de que les entreguen sus, tasas rehusablas. Aquí tenemos para Sofía Zuniga, muchísimas gracias por su participación. A Ana le entregamos el día de ayer, su taza, y esta sería para Oscar. Y el aplauso para todos, ¿verdad? Les voy a comentar nada más, dos o tres cositas que a lo mejor no se han percatado, pero que dentro de la logística verde de la organización de este evento, se consideraron. Por ejemplo, les comenté lo de los reconocimientos, no tenemos personalizadores impresos en papel en esta mesa, porque tenemos acá la forma de poderlos identificar, y entonces estamos haciendo una reducción de residuos. Los programas, tampoco les entregamos programas por escrito, impresos en papel, enviamos los programas vía electrónica, y también los tenemos allá a la entrada. Y el otro elemento que se consideró, pues fue el de utilizar a vajilla, o sea, envases de losa, en lugar de material desechable. Entonces, son poquitas, son algunas cositas que se fueron considerando para la elaboración de este foro, y que el impacto al medio ambiente, pues fuera lo más reducido. Muchísimas gracias, tenemos las mesas de análisis FODAM, en unos 10 minutos continuamos con el programa. Un comentario, los que quieran entrar en la rifa del manual impreso, denle a Patricia un paperito con su nombre, y ahorita ahí en la esquilita escogemoslo. Y otra, una cosita más, quienes hicieron preguntas, los mico aquí a algunos de ustedes, nada más, si se pueden acercar también con Ana Lucía, por favor, les va a tomar unos datos, las personas de estudiantes que estuvieron haciendo preguntas, ¿ok? Con Ana Lucía. Gracias.